Bueno, buenas noches a todos los que se encuentran en este momento conectados tanto en Colombia como en España en este webinar de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos que hoy trae como tema importante rompiendo paradigmas en temas de la donación de órganos y aprendiendo de modelos exitosos. Para esto, la Asociación Colombiana ha invitado a tres expertos en el tema de la donación de órganos, al doctor Alberto Sandimenti, al doctor Christopher Maso y al doctor David Paredes. Pero además vamos a contar con la presencia de la doctora Valentina Pinzón, que nos hará presentación de un caso clínico. Para el orden de nuestras presentaciones, iniciaremos con las presentaciones, las tres que tenemos, el caso clínico y posteriormente todos los que nos están escuchando van a escribir y escuchar las preguntas. Ya espero que sean bastantes porque vale la pena conocer muchos aspectos que desconocemos seguramente en nuestros países y en muchos países de Latinoamérica. Y estaremos con las preguntas y respuestas y estaremos acompañados del doctor Camilo Pizarro, que es nuestro presidente, haciendo uso del tema. Hoy está en un operativo en una de las ciudades colombianas tratando de rescatar algunos órganos para receptores que en este momento lo están necesitando. Quisiera saber si el doctor Giovanni Rubiano está presente. Me gustaría que él, como director del Instituto Nacional de Salud de Colombia, nos diese algunas palabras antes de empezar nosotros con nuestro primer ponente, que es el doctor Alberto. Doctor Camargo, me informa que el doctor Rubiano está hasta el momento accediendo. No sé si el doctor, si está en sala, pudiera levantar la mano, aunque creo que no está. Le propongo, doctor, si iniciamos con la primera conferencia y posterior a ella miramos si el doctor ya está para que nos pueda dar unas palabras, si le parece. Bueno, listo. Me parece bien. Yo pienso que, sin más preámbulos, vamos a darle espacio al doctor Alberto Sanguimente. El doctor Alberto es intensivista y es coordinador de trasplantes del Hospital Valdebron de la ciudad de Barcelona. Y él viene con un tema importantísimo para todas las personas que estamos conectados en este momento. Y es la actividad de donación y trasplantes, la experiencia de España, que es importantísima, y cómo se realiza la formación de trasplantes en España. Doctor Alberto, un gusto tenerlo aquí con nosotros y bienvenido. Los micrófonos son sus hijos. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Muy bien. Bueno, es un auténtico placer estar aquí. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo la amable invitación y encantado de compartir y aprender también con ustedes sobre este tema tan apasionante como es la donación, en concreto la donación en Asistoria. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Se ve bien la presentación? La vemos, doctor. Muy bien, perfecto. Bueno, como les digo, como ya me han presentado, yo soy el doctor Sandro Umenge, especialista en medicina intensiva y coordinador de trasplante del Hospital Universidad de Vallebron de Barcelona. Para aquellos que seguro que muchos de ustedes conocen, nosotros estamos en Barcelona, una provincia de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se encuentra al este de España. Y bueno, la ciudad de Barcelona es una ciudad fantástica, unos tres millones de habitantes, bañada por el Mediterráneo, con un montón de arte, de arquitectura, no sé si conocen a Gaudí, y están todos invitados, vengan de uno en uno, porque no hay mucho sitio en verano, siempre está lleno, y les invito a ello. Y en esta ciudad donde vivimos y trabajamos tanto el doctor Mazo como el doctor Paredes como yo, está en nuestro hospital, es el Hospital Vallebron de Barcelona. Más que un hospital, es una ciudad sanitaria, que ahora mismo cuenta con unos 7.000 trabajadores, entre médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, y está distribuido en tres áreas, el Hospital Central, que es el General, el Hospital Materno-Infantil, el Hospital Blanco a la derecha, y el Hospital de Traumatología. Este hospital es un referente a nivel nacional e internacional en donación y trasplante. Tiene abierto todos los programas de trasplante, menos el de la asistoria no controlada, que empezaremos, de hecho, el año que viene. Y tiene una actividad de donación aproximadamente de unos 45 donantes anuales, entre 45 y 50 donantes de fallecidos, además de una actividad de donación vivo de hígado y riñón. Nosotros, habitualmente, la coordinación de trasplantes sigue aproximadamente unos 241, esto fue la actividad del año pasado, 241 posibles donantes, de los cuales la mitad fueron en muerte encefálica y la otra mitad acabaron siendo donantes en asistoria. Además, tenemos prácticamente todos los programas de trasplante, hacemos una media de unos entre 270 y 300 donantes trasplantes al año. Tenemos todos los programas infantiles abiertos y todos los de adulto, excepto el trasplante cardíaco. Somos centro de referencia a nivel nacional y europeo en trasplante pulmonar. Esta es nuestra actividad, llevamos más de 6.200 trasplantes realizados y más de 1.000 de ellos son infantiles. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a centrarnos en el tema de la donación en asistoria, un tipo de donación de fallecido que, sin duda, ha revolucionado nuestra actividad y ha conseguido que continuamos siendo líderes en la donación en España. Como ustedes saben, la primera clasificación seria que se hizo en la donación en asistoria o tras la muerte por criterios cardíacirculatorios es la clasificación de Maastricht en 1995, que estipula que hay cuatro tipos de donantes en asistoria. El primero sería que llega muerto a la llegada del hospital y que solo puede ser delante de tejidos. El segundo, el tipo 2, es aquel que el paciente fallece de manera no esperada en la calle o fallece de una manera no esperada y es reanimado por el equipo hospitalario o está hospitalario sin resultar exitoso y tras ello se valora y se procede a su manejo como potencial donante. El tipo 3, en el que vamos a centrar la atención, es aquel de aquellos pacientes que están ingresados en unidades de cuidados intensivos habitualmente y en los que, debido a la futilidad de tratamiento aplicado, se decide la retirada de medidas de soporte, tras lo cual se valora como potencial donante y en este centraremos nuestra atención en el resto de la charla. Y por último, el tipo 4, que es aquel paciente que ya está diagnosticado de muerte encefálica y en el periodo de mantenimiento hace una parada inesperada y se maneja como donante en asistoria. Hay otro tipo, el tipo 5, que se ha puesto recientemente, aunque no tiene una clasificación oficial, pero estoy seguro que en el tiempo se catalogará como tipo 5, que es aquellos donantes en asistoria que son tras la existencia a la muerte. Sé que Colombia es uno de los países de Latinoamérica que tiene legalizada o que tiene regulada el tema de la autonomía asistida o asistida, igual que España, que recientemente lo ha tenido y otros países como Holanda, Bélgica, y países bajos, Holanda y Bélgica. Y esta es una opción que, desde luego, se está planteando en el mundo. Hubo una segunda clasificación, la clasificación en Madrid, en el 2011, que lo único que hizo es expandió el tipo 2 o lo dividió en dos tipos, el 2A y el 2B, dependiendo de dónde se produce la parada inesperada del paciente, bien sea extrahospitalaria o interhospitalaria. Además, hay otra clasificación que comporta tanto a los donantes en asistoria controlada como no controlada, que se hace en función de la fase del proceso de donación donde ésta se encuentra, el famoso Critical Pathway, publicado en el 2011 también, y que tiene una clasificación para los donantes en muerte encefálica, pero también para la donación tras muerte circulatoria. Entonces, sería potencial, elegible, real y utilizado. Bien. La actividad de donación en trasqueteros clasificulatorios, vamos a decirlo comúnmente como donación en asistoria controlada, es una donación que no aparece en todos los países. Aquí está un poco el mapa a nivel mundial de lo que tenemos registrado. Esto es del Global Observatory of Donation and Transplantation, que la ONT patrocina junto con otros países, en los cuales, como ustedes pueden ver, la actividad se concentra en países, sobre todo de Europa, algunos de China, algunos de Asia y Australia y Estados Unidos y Canadá, comportando en estos países un 23% de la actividad total de donación, de fallecido. Si nos fijamos en el mapa de Europa, un poco haciendo zoom, vemos que España es probablemente el país ahora mismo que tiene más donación en asistoria, no en números absolutos, que también en Europa, no en Estados Unidos, por supuesto, pero sí en porcentaje de donación por millón de población. De hecho, estos datos son del 2020, pero ahora mismo podemos decir que en el 2021 esto comportaba ya un 14% de nuestros donantes por millón de población, de nuestros donantes fallecidos. Lo que quiere decir que esta actividad cada vez es más frecuente y ahora mismo casi uno de cada tres donantes fallecidos provienen de este tipo, de esta fuente de donantes en asistoria. Esto ha hecho que España continúe estando a la cabeza incluso después del impacto tan nocivo que tuvo la pandemia en todos los programas de donación y trasplante a nivel mundial, que disminuyó un 13%. Disminuyó en la muerte encefálica y también en asistoria. Pero aún así, España es el país todavía que mantiene liderazgo en cuestión de donación. Pero como ven, gracias a una importante contribución de la donación en asistoria. Bien, ¿y cómo empezó todo esto? Curiosamente, España no ha sido el primer país en implementarlo, ni mucho menos. Los primeros países fueron Estados Unidos, Canadá y también Holanda y Bélgica y el Reino Unido. También Australia. España ha sido uno de los últimos en implementarlo. De hecho, esto se aprovechó la transposición de la Directiva Europea, la Ley Española, intentando proporcionar un marco legal definitivo y estructurado a lo que era la donación en asistoria. Hasta entonces, se hacía actividad en asistoria, pero era básicamente no controlada. Esto coincidiendo con las guías, con unas recomendaciones que se hicieron a nivel nacional sobre cómo desarrollar este tipo de programas, hizo que la actividad en asistoria comenzara de manera con bastante brillo en nuestro país. Como ven, desde el 95 sí que había una pequeña actividad de donación, básicamente en asistoria no controlada, pero a partir del 2012, cuando se hizo la primera experiencia en un hospital del País Vasco, y a partir del consenso y el decreto Rey, que fue en el 2012, la actividad se ha disparado de una manera notable. De hecho, hoy en día, esto constituye el 35% de nuestra actividad de donación en España. Es decir, es una fuente muy importante de donación para nosotros. Aquí podemos ver la diferencia entre lo que es la donación en asistoria, en verde, y la raya amarilla sería por millón de población, con la donación en muerte encefálica. Una de las preocupaciones mayores que existían en la implementación de los programas de donación en asistoria es que estos programas pudieron tener un impacto negativo en aquellos donantes en muerte encefálica. Realmente, esto pasó inicialmente en algunos países, como el Reino Unido o Bélgica, pero luego la situación se estabilizó. En España, igual, parece que el porcentaje... ...después de la pandemia, que por algún motivo sí que se ha visto impactada, mientras que la evolución de la muerte encefálica de la donación en asistoria continúa en una progresión ascendente similar a la de los otros años. Bueno, hay varias explicaciones que pueden llegar a... ...que pueden explicar este fenómeno, pero básicamente el hecho de que cada vez tengamos menos pacientes en muerte encefálica puede deberse a un aumento en la agresividad de todas aquellas medidas terapéuticas, como son la cadenectomía descompresiva, o técnicas como la trombectomía mecánica en los sitios isquémicos, o una cirugía precoz. Esto hace que estos pacientes no evolucionen a muerte encefálica, pero puedan, debido a la mala calidad de vida que tengan y la facilidad de tratamiento, acabar siendo durante ese masestorio. Aún así, es uno de los motivos por los que a la hora de abrir un programa de asistoria se recomienda que ya se tenga instaurado y bien estructurado y consolidado un buen programa de donación en muerte encefálica. Las diferencias en cuanto a la tasa de utilización o la donación efectiva de la donación en asistoria y la donación en muerte encefálica, es decir, todos aquellos potenciales donantes en asistoria o muerte encefálica, ¿cuántos de ellos acaban siendo efectivamente donantes reales? Es decir, si se extrae algún órgano para su utilización, como ven, es muy similar en la donación en asistoria y en la muerte encefálica. La gran perdedora en este caso es la donación en asistoria no controlada, que en rojo, que como ven, sí que hay un porcentaje menor de pacientes que inician este proceso que acaban siendo donantes reales, es decir, donantes en los que al final se va a quirófano y se extrae algún órgano. También es verdad que la utilización de los órganos en muerte encefálica ha sido tradicionalmente mayor, dando una media entre 3,5 y 4 órganos por donante en la muerte encefálica y en la asistoria controlada, la donación eficaz empezó siendo un poco más baja, en torno a 2, 2,5, pero como ven, debido a las nuevas medidas instauradas, como por ejemplo la perfusión regional en armo térmica, esta utilización es la raya verde, como pueden ver, ha ido subiendo y se acerca cada vez más a la tasa de rendimiento, es decir, de utilización de órganos por donante de la muerte encefálica. Como ven, la asistoria no controlada continúa siendo claramente inferior en cuanto a la tasa de utilización y calidad de estos órganos. ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué la muerte encefálica tiene mayor rentabilidad en cuanto a los órganos útiles o válidos para trasplante? Bueno, hay tres posibles explicaciones que seguramente se combinan. La primera es el perfil del paciente es diferente. Frente a la muerte encefálica, son pacientes que desarrollan muerte encefálica o llegan al final de su vida en un tiempo menor. Normalmente en las 72 primeras horas, desde la injuria cerebral, suelen desarrollar muerte encefálica, con lo que suelen ser pacientes que no tienen mucho tiempo de estancia en UCI y menos complicaciones. El donante de las historias, sin embargo, son pacientes que tienen más estancia en UCI, son pacientes con una media, por lo menos en España, de unos siete días de tratamiento. Lo que hay que decir es que son pacientes que están más tiempo en ventilación mecánica, pueden estar más sometidos a complicaciones debido a esa sustancia en UCI, como complicaciones infecciosas, y esto puede tener también una consecuencia en la calidad de los órganos. Por otra parte, es cierto que la donación en muerte encefálica comporta una serie de cambios inflamatorios debido a la liberación de patrones inflamatorios, de cicitotinas, que afectan también la calidad de los órganos y el fenómeno de la muerte encefálica, la tormenta catecolaminérgica, si se maneja de manera inadecuada, puede hacer que incluso perdamos el donante. La otra gran diferencia entre la muerte encefálica y la donación asistorial controlada son los tiempos de isquemia, fundamentalmente los tiempos de isquemia caliente, que son aquellos tiempos desde que se para el corazón y deja de haber circulación hasta que se empieza la perfusión fría. Estos tiempos, evidentemente, no existen en la muerte encefálica, donde los tiempos de isquemia caliente son cero o de pocos minutos, frente a tiempos que rondan entre los 25, 30, a veces 60 minutos de tiempos de isquemia caliente, que es lo máximo permitido. También es verdad que las nuevas tecnologías, como la profesión regional normotérmica, nos permite hacer una valoración funcional de estos órganos en asistorial controlada para ver cuál es el impacto de esta isquemia caliente sobre el órgano. Y esto nos ayuda también a valorar mejor o a hilar más fino a la hora de seleccionar estos órganos. Como ven, hay varias técnicas, las que luego imagino que el doctor Mazo hablará de manera un poco más detallada, pero básicamente hay dos. La primera, que es la estación súper rápida, que consiste en una canulación muy rápida y inicio de la perfusión fría. Y luego las nuevas técnicas, que son las técnicas de perfusión regional normotérmica o hipotérmica, que son técnicas en las cuales, con una máquina de ECMO, de la circulación de esta corpórea, bien caliente, bien a normotérmica o hipotérmica, se perfunden estos órganos durante un tiempo que se debe rondar entre las dos a cuatro horas, permitiendo la evaluación, y la evaluación de estos órganos para ver si son viables. Como ven, la práctica de perfusión regional o abdominal normotérmica ha ido creciendo desde el 2013 hasta prácticamente ser la mayoría de las técnicas que se utilizan en España, porque esa, como veremos, se asocia a una mayor calidad de los órganos y supervivencia de los mismos. Todavía hay algo de actividad súper rápida, pero la mayoría son por perfusión regional normotérmica. En cuanto a los resultados, lo que sí sabemos es que el riñón suele aceptar bastante bien este tipo de donación en asistoria y los tiempos de isquemia frío. Como ven, en una de las series más grandes que hay hasta el momento en riñón y en asistoria, vemos que no hay diferencia entre la donación en muerte encefálica en rojo y la donación en asistoria en cuanto a la supervivencia del incerto renal y la supervivencia del paciente. Lo que sí que hay diferencia, y esto lo hemos podido ver en datos propios en nuestro hospital, es en el retraso de la función del injerto, definida como la necesidad de diálisis durante la primera semana tras el trasplante. Como ven, la donación en asistoria controlada sí que comporta mayor cantidad de porcentaje de retraso de función del injerto. Bien, esto era hasta, pues la mayoría de estas donaciones se hacían en estación súper rápida, pero la inclusión, la introducción de las técnicas de profesión regional de hemotécnica hicieron que esta diferencia disminuyera sensiblemente. Como ven, en la segunda línea, la disfunción del injerto, una serie también muy importante de donantes en asistoria, era significativamente inferior en aquellos pacientes que habían sido sometidos a perfusión regional normotérmica. Lo mismo podríamos decir del hígado. El hígado es quizá el órgano que más sensible a la isquemia caliente se ha demostrado, tanto en la supervivencia del injerto como en la supervivencia del paciente, pero sobre todo en la supervivencia del injerto. Esto es básicamente por lo que se llama la colangiopatía isquémica. Es decir, las células de la vesícula biliar y de todo el sistema biliar son las más sensibles a la isquemia funcional caliente. Y a posteriori, en un tiempo de error entre los tres y los seis meses, pueden hacer atrocia y estenosis que muchas veces requiere reintervención o incluso retransplante. Aquí tenemos un ejemplo gráfico y cómo sería una colangiopatía isquemia. De nuevo, la aplicación de técnicas de perfusión regional normotérmica que nos permiten reacondicionar ese órgano y valorar su función. Y aquí podemos ver, esto es una imagen ferida por Constantino Fondevila de los Institutos de Barcelona. En un modelo porcino podemos ver cómo quedarían los órganos tras una perfusión, una estación súper rápida y perfusión fría y a la izquierda y a la derecha como quedan después de hacer una perfusión regional normotérmica. Volven a tener un buen color, volven a funcionar. Y esto hace incluso que disminuya a niveles prácticamente indetectables la colangiopatía isquémica que es una de las complicaciones más frecuentes de la cirugía hepática, de la donación hepática en la sistoria. En cuanto al pulmón, lo que sí se ha visto es que el pulmón parece aguantar bastante bien la isquemia caliente ya que no se ha visto ninguna diferencia entre el pronóstico ni del injerto ni del paciente en cuanto a la sistelia a la suplencia del injerto comparando la sistoria controlada con la muerte encefálica. Aquí pueden ver que no hay ninguna diferencia en un metaanálisis de varios estudios con muchos pacientes. Igualmente se ve que la supervivencia del receptor incluso parece favorecer la donación en la sistoria control. Bueno, entre los resultados, entre los motivos por esta no diferencia ni de supervivencia se puede agregar y nosotros esto sí que lo hemos demostrado en un estudio que acabamos de completar que los pacientes, los donantes en la sistoria en muerte encefálica tienen, como ya sabemos, una serie de patrón inflamatorio alterado sobre todo por la liberación de factores de plasminógeno derivados de la lesión cerebral que acaban teniendo efectos sobre el pulmón que es muy sensible de este tipo de tormenta catecolaminérgica e inflamatoria. Esto en la muerte en la sistoria no aparece ya que no da tiempo a que la lesión cerebral producida por la isquemia llegue a manifestarse en el pulmón. Estas son las explicaciones que ha sido demostrada por lo menos por nuestro grupo viendo que el patrón inflamatorio del donante en muerte encefálica es mucho mayor que el del detector que el de la muerte encefálica. Y por último y esto es bastante novedoso en los últimos cinco o seis años se ha empezado a extraer corazones en la sistoria controlada. Hay diferentes técnicas la mayoría de ellas utilizando máquinas de perfusión ex situ para la valoración y acondicionamiento del corazón con excelentes resultados. Es todavía una técnica muy novedosa pero muy prometedora. De hecho en nuestro país creo que ya se han hecho aproximadamente veinte corazones de esta manera. Así que esto también va a aumentar la disponibilidad de los órganos subiéndolo o igualándolo a los de la muerte encefálica. Por último me gustaría hablar un poco de cuál ha sido uno de los éxitos de nuestro de la de la sistoria controlada en el modelo español de trasplante. Estos son algunos de los puntos más importantes que definen el modelo español de trasplante y que se han identificado como los puntos clave para el éxito de este modelo entre los que se se cuentan un modelo muy estructurado en tres niveles del sistema de la red de coordinación. El perfil especial del coordinador igual que esté dentro de los hospitales que tiene un buen programa de garantía de calidad con auditorías internas y externas frecuentes lo que hace que es considero mejorar una oficina central o la ONT que da un excelente soporte y sobre todo y lo que quiero recalcar esta agencia de la ONT hace un importante esfuerzo en la educación médica. De hecho la ONT todos los años tiene una bolsa de dinero aproximadamente unos dos millones de euros que reparte entre todas las comunidades que presentan proyectos formativos y que además intenta focalizar en aquellos programas novedosos como son desde el 2012 la Sistoria Composita. Aquí hay por ejemplo esta es la página donde se ven todos los cursos financiados total o parcialmente por la agencia central y que han formado a miles de niños. Concretamente por ejemplo nuestro hospital dispone de varios de estos cursos que todos los años son financiados y que además no solamente se han hecho en España sino también en Latinoamérica en Croacia en Costa Rica y disponemos de un campus donde se imparten estos cursos online y de los que ya hemos formado a más de 2.000 médicos asociados a las áreas de crínticos de hecho publicamos nuestra experiencia en la cual en los 857 médicos intensivistas porque también formamos audiciólogos formamos a enfermería formamos a neurólogos pero seleccionamos solamente aquellos pacientes aquellos participantes del curso es un curso completamente online donde se imparte final de vida donación en voz principal y callar su historia se le hizo una encuesta al principio del curso y una encuesta sobre actitudes y percepciones al final lo que vimos es que la formación online sí que modificaba las percepciones de nuestros médicos de nuestros colegas intensivistas haciendo subiendo o aumentando la percepción positiva a juzgar por unos adjetivos con los que les pedíamos que catalogaran su percepción sobre lo que era la asistoria controlada y disnuyendo toda la percepción negativa al respecto y esto además se comportaba un cambio de actitud ya que cuando les hacíamos preguntas sobre cuál era su posición sobre por ejemplo un tema tan controvertido como el inicio de medidas dirigidas a optimizar la donación en pacientes en asistoria controlada en los que se va a hacer la futilidad vimos que aunque ya hay una actitud bastante positiva en España esta era todavía continuaba o subía de manera significativa tanto para el inicio de medidas farmacológicas como la medida de medidas invasivas en pacientes que aún no habían fallecido y que eran candidatos para asistoria controlada lo que quiere decir que probablemente esto tenga un impacto positivo a la hora de empezar programas por esto quiero recalcar que la formación es probablemente fundamental a la hora de empezar programas así porque los primeros convencidos en este tipo de programas tienen que ser los médicos la sociedad probablemente es mucho más madura de lo que pensamos y aceptará lo que la comunidad médica establece ya para acabar voy a decir como conclusión que por lo menos en España y como ven en el mundo es un 23% uno de cada cuatro que en España uno de cada tres de los antes fallecidos proviene de la donación asistoria controlada mayoritariamente la rentabilidad de los órganos recuperados por donante la verdad es un poco inferior pero con las nuevas técnicas esto está cambiando hasta el punto de ser yo creo que en los próximos años veremos como es igual similar o incluso superior las nuevas técnicas de perfusión regional abdominal y ahora las torácicas mejoran disminuyen el retraso de la función del injecto y la colageopatía isquémica biliar que son las principales contraindicaciones de este tipo de donación la supervivencia del injecto pulmonar y del paciente son iguales con lo que no tiene ningún impacto negativo sobre el pulmón y para acabar diría que la formación a los profesionales es fundamental antes durante y después de la puesta de marcha de estos programas ya que son ellos los principales interesados y la formación es muy importante para su percepción y su actitud positiva ante ese tipo de programas yo creo que con esto acabo no creo que me he ceñido al tiempo les doy las gracias por la oportunidad y estoy abierto a cualquier pregunta ahora o más adelante gracias bueno muchas gracias doctor Alberto por su amplia explicación sobre la actividad de la donación de las plantas en España y específicamente en su hospital y la experiencia que tiene España en ese momento en la formación de diferentes especialistas en el tema de la donación de las historias creo que los que nos están escuchando ya habrán empezado a escribir seguramente algunas preguntas y vamos a darle paso seguidamente al doctor Christopher Mas doctor Camargo que pena ya tenemos al doctor Giovanni Rubiano con nosotros excelente bueno entonces vamos a hacer aquí un pequeño un pequeño cambio al doctor Giovanni que es nuestro director del Instituto Nacional de Salud iba a ser una pequeña intervención al comienzo de las presentaciones pero aprovechando que está aquí y sabiendo de sus múltiples ocupaciones vamos a darle espacio antes de que inicie el doctor Christopher Mas así que doctor Giovanni Rubiano bienvenido a esta aula virtual y lo escuchamos doctor Rubén Darío Camargo y demás asistentes nacionales e internacionales un placer saludarlos mi nombre Giovanni Rubiano García médico saludista magíster en administración en servicios de salud y otras especialidades con más de 23 años de experiencia en el sector salud público y privado agradezco infinitamente la invitación y lamento y me excuso inmensamente no haber iniciado la jornada con ustedes de acuerdo a lo programado pero unas fallas en la comunicación y algunas otras cosas me lo impidieron pero yo no les quito tiempo solamente quería que vieran mi cara y que escucharan mi voz como el nuevo director del instituto nacional de salud interesado inmensamente en profundizar articular y desarrollar todo tipo de acuerdos y convenios que justamente nos lleven a buen fin en este tema tan importante del trasplante y particularmente de este tema del trasplante que están exponiendo yo tengo aquí unas pequeñas palabras si me lo permiten que son solamente dos minutos pero que hablando con Camilo me parece muy importante porque tenemos desde el instituto nacional de salud unas grandes intenciones básicamente con el tema del trasplante de órganos y los donantes con muerte encefálica que es lo que hemos visto pero lo que sí es cierto es que tenemos una gran proyección y una serie de proyectos que vamos a desarrollar conjuntamente desde el instituto nacional de salud cuenten no solamente con lo construido hasta ahora sino cuenten con que a futuro vamos a desarrollar una labor conjunta de investigación tenemos por lo pronto ya en el tablero de mando tres proyectos bien interesantes así que a todos ustedes profesores e investigadores cuenten con el instituto vamos a desarrollar todo el tema de ciencia y tecnología enfocada en este tema particular y bueno esa era mi intervención decirles que yo estoy aquí muy pendiente tengo justamente en el tablero de mando de gestión tres proyectos bien interesantes uno con la fundación clínica chayo otros dos que tenemos ahí en pendientes por estructurar pero todos relacionados con el tema de trasplante sí entonces esa era esa era mi pequeña intervención pero muy sentida y muy respetuosa para todos ustedes bueno muchas gracias doctor Giovanni por esas palabras de respaldo el instituto nacional de salud en Colombia ha sido un aliado permanente con la coordinación de trasplantes y de hecho la red de trasplantes es la que ha permitido que nosotros tengamos este desarrollo y estemos al nivel en que nos encontramos al nivel de Latinoamérica creo que con usted vamos a conseguir aumentar e implementar nuevas técnicas de donación que nos permitan a nosotros superar esos 8.8 millones por millón de población que sabemos que podemos dar mucho más así que muchas gracias doctor Giovanni por ese apoyo y créanme que vamos a estarlo molestando Camilo y yo y la sociedad de cuidados intensivos y los coordinadores de trasplantes ahí vamos a estar en su oficina muchas gracias doctor Giovanni muy amable doctor Rubén y a todos ustedes muy amables una feliz tarde voy a acompañarlos un momento más pero aquí tengo un equipo que está pendiente y conectado también pendiente con el tema del desarrollo de la agenda así que felicidades bendiciones y que sigamos adelante en esta agenda en este propósito común feliz tarde muchas gracias doctor Giovanni muy amable bueno siguiendo ya en el orden de nuestro programa ya con esas palabras tan estimulantes que nos apoyan todos nuestros proyectos vamos a seguir con el doctor Christopher Masso el doctor Christopher Masso también es intensivista y es coordinador también del hospital Valdebron en Barcelona él viene con un tema muy importante y es el relacionado con el protocolo operativo del donante en asistoria así que doctor Christopher le doy el micrófono y bienvenido a esta aula virtual muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad he tratado de hacer una síntesis bastante esquemática y simple de lo que vendría a ser todo el proceso de donación en asistoria controlada ciñéndome al tiempo que tenemos pero si en algún aspecto no quedan las inquietudes resueltas o hay cualquier diferencia o por suerte surge la posibilidad de discutir contrastar opiniones al final de la presentación dejo mi correo electrónico y bueno adicionalmente al tiempo de preguntas que tendrán para que cuenten conmigo totalmente para cualquier tipo de consulta discusión lo que lo que consideren que pueda ser útil para ustedes voy a compartir la pantalla espero que se vea correctamente pueden verla bien la vemos correctamente de acuerdo pues en primer lugar decir que que es la donación de asistoria controlada yo la voy a definir en este momento después de la presentación del doctor Sanjumenge como una oportunidad y yo creo que 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 este concepto que yo planteo aquí claramente está respaldado por todos los datos y toda la información que el doctor Sanjumenge explicó no sólo desde el punto de vista de aquellos pacientes que están en una lista de espera por un órgano para ser trasplantado y tener una segunda oportunidad sino por todos aquellos pacientes que se encuentran al final de su vida y desean ser donantes y que la donación es algo que que encaja dentro de sus valores y no mueren en muerte encefálica por tanto requieren de de nuestra experiencia de nuestra disciplina de nuestro compromiso para para dar un siguiente paso a un proceso que es un poco más complejo pero así permitirles la posibilidad de ser donantes de órganos como bien perdón como bien dijo el doctor Sanjumenge aquí tenemos la clasificación de Maastricht donde estamos hoy aquí hablando sobre la clasificación dentro de lo que sería el Maastricht 3 y tener en cuenta que ahí está pendiente el Maastricht 5 como comentó mi compañero que vendría siendo el escenario de la eutanasia ya tenéis la legislación ya tenéis esa puerta abierta y también también esos pacientes tienen derecho a ser donantes si cabe y también pueden ser otra otra vida de oportunidad un pequeño toque es la parte legal es importante sin duda en comentar no sé los detalles de la legislación colombiana pero nosotros contamos con una ley que establece claramente cuáles son los criterios por muerte circulatoria el elemento clave aquí que diferencia unos países de otros es aquel periodo que consideramos de no intervención que en España es de 5 minutos estos 5 minutos indiscutiblemente hay que sumarlos a lo que sería el tiempo y esquema caliente con el impacto que esto puede suponer en la calidad de los órganos pero es absolutamente necesario para garantizar desde el punto de vista ético moral y legal el buen procedimiento hago referencia aquí al documento de consenso de la de la organización nacional de trasplantes española un documento publicado ya desde el 2012 tiene tiene ya cumple 10 años pero yo creo que es muy completo y puede ser un buen mapa de ruta para aquellos que desean poner en marcha un programa de donación asistuela controlada entro ya en materia el proceso de donación asistuela controlada como yo lo consigo y como en líneas generales es una forma muy sencilla muy práctica en primero tendríamos la detección del donante como igual que en la muerte encefálica detección activa o detección pasiva es decir tras una notificación o tras nosotros de forma activa estar en una dentro de los servicios o departamentos que en donde se pueden generar pacientes con potencialidad de donación como saben el modelo español de donación y trasplante está formado fundamentalmente por por intensivistas fundamentalmente por personal médico asistencial dentro del hospital y que forma parte del mismo equipo asistencial por lo tanto esto es una labor que está muy bien estructurada y uno de los pilares fundamentales parece esto sencillo y que todo lo que viene después es más complejo pero si este paso no está bien dado los demás créanme que no vienen al lugar no van a ocurrir esta detección puede ser dentro de la UCI dentro de la unidad de críticos pero tener en cuenta que también podemos tener donantes en asistoria controlada de las plantas de hospitalización o incluso del servicio de urgencias emergentes luego tenemos la evaluación inicial es decir cuando ya hemos detectado un paciente que cumple criterios como posible donante ese paciente lo que debemos es preguntarnos tiene alguna contraindicación absoluta hay algo que impida la donación desde el punto de vista médico ético legal o logístico si no es así pues efectivamente tenemos un posibilidad delante el paciente sigue su curso sigue su enfermedad recibe sus tratamientos y cuando se encuentra un escenario de futilidad o un escenario en el que el sistema sanitario y su equipo asistencial llega a la conclusión que no le puede aportar más el paciente ya entonces se ve en una situación de final de vida y en ese final de vida si ocurre de una manera en la que quepa la donación y se toman unas decisiones en donde el proceso de donación cabe entonces cuando se toma la decisión de adecuación de terapias en soporte vital se debe construir de una forma en donde incluyamos la posibilidad de la donación es decir estructurar un final de vida y un método de adecuación de esas terapias de soporte vital acorde a la donación de órganos luego viene la evaluación que ya es una evaluación más exhaustiva con dos objetivos fundamentales hacer un screening de enfermedades transmisibles y valorar la viabilidad de los órganos que se pretenden trasplantar esta aquí ya es de una forma activa con pruebas complementarias luego viene la parte del consentimiento de donación en el que se realiza una entrevista con la familia esa entrevista al igual que la muerte encefálica debe averiguar sobre la voluntad de donación del paciente los valores del paciente las inquietudes de la familia respecto a la donación resolver todos los problemas todas las dudas todas las incertidumbres todos los vacíos de conocimiento para facilitar y promover que la donación ocurra pero además debe de en el caso del asistente explicar lo que es el proceso las complejidades del proceso y que hay ciertas disyuntivas en las que a lo mejor podríamos encontrarnos finalmente con éxito pero a lo mejor con fracaso del proceso es decir no logrando trasplantar a la donación todos esos detalles hay que hay que hay que explicarlo de forma escalonada de forma consensuada con la familia y dentro de lo que sería su capacidad de asimilación de información teniendo siempre en cuenta el marco legal si fuese un caso judicial un caso en el que hay que hacer una autopsia etcétera pues evidentemente también habría que contar con la autorización judicial y hacerlo acorde a la ley una vez que se tiene esta situación pues y todo el paciente evaluado hacemos lo que nosotros llamamos la oferta es decir el match donante receptor buscar los mejores receptores potenciales y poner todo ese proceso en marcha luego viene una fase de preparación para el final de vida y la procuración de los órganos es decir todo lo que debemos hacer antes de lo que sería la retirada del soporte vital y el fallecimiento del paciente para que cuando esta ocurra podamos hacer rápidamente las intervenciones que corresponden para poder hacer una procuración de órganos una extracción de órganos aquí hay que tener en cuenta que desde el momento en que se toma la decisión de adecuación de la terapia soporte vital que el paciente podría fallecer en ese mismo momento ese mismo día por ejemplo si no fuese donante hay un periodo en el cual este proceso se pone en marcha que puede durar horas o días y ahí debe haber un mantenimiento exquisito de ese paciente para que sea un buen donante de órganos hay que tener en cuenta además de que en algún momento ese paciente tiene que ser trasladado al quirófano ya sea antes de todos los pasos de la preparación premortem o hacer esa preparación premortem dentro de la unidad de cuidados intensivos para luego hacer un traslado retirar el soporte vital y tener el fallecimiento del paciente por supuesto hay que tener una transparencia absoluta con la familia del paciente y hacerle ver cuando estamos hablando y cuando estamos explicando todo desde el principio que esto supone un tiempo extra para el paciente y un tiempo extra para la familia a las familias les suele inquietar mucho si ese tiempo extra puede suponer algún tipo de sufrimiento emocional o de dolor físico y es algo que tenemos que explicarles que contamos con todas las garantías para evitar y tener una conversación muy fluida con la familia resolviendo inquietudes ponderando cuál es su estado emocional para también controlar al máximo ese sufrimiento emocional que al final del proceso lo único que les quede sea el dolor de la pérdida de un ser querido pero no incertidumbres inquietudes dudas de qué es lo que hemos hecho cómo se ha ejecutado y si es al final lo mejor que se podría haber hecho este tiempo extra también se puede emplear para empezar el proceso de trabajo del duelo dentro de la familia luego después de que el paciente ha fallecido inmediatamente se inician todas las medidas para la perfusión preservación de los órganos luego viene la extracción de los órganos y luego el trasplante de los órganos repasando conceptos dentro de lo que sería la critical pathway que ya comentó el doctor San Diumenge pues una vez que ya detectamos un posible donante es decir un paciente que tiene una lesión cerebral catastrófica y un nivel de conciencia en la escala del coma del Glasgow por debajo de 9 ya tenemos un posible donante también podrían venir de la vía no neurológica por otro tipo de patologías pero la vía clásica sobre todo al inicio de un programa de una ciencia de sistema controlada viene por patologías neurológicas ahí viene la evaluación y tenemos el posible donante una vez que se toma la decisión de la adecuación de las terapias de soporte vital pasamos al concepto de potencial donante que termina cuando se realiza la retirada del soporte vital y el paciente fallece y entonces ya tenemos un paciente que ya cumple todos los criterios para ser donante y eso se define como donante legible no tiene contraindicaciones médicas no tiene contraindicaciones legales y ya es un fallecido cuando ya se realiza la intervención quirúrgica se define como donante real y cuando ya se ha logrado trasplantar al menos un órgano se define como donante utilizado estos conceptos son muy importantes tenerlos claros para para tener un lenguaje homogéneo dentro de todos los interventores del proceso y también a la hora de comparar resultados y comparar datos entre centros o entre países para poder identificar bien cuál es la salud de nuestro programa y si tenemos alguna debilidad en cuál de las etapas está esto que he comentado viene de aquí que es la critical pathway del documento del consenso de Europa que comentó el doctor Sardín Menzi paso a otro aspecto muy importante que es el de los tiempos y que es el pero el pero de la donación a sistema controlada ¿por qué? porque en lo que veníamos trabajando hasta ahora que es la donación muerte encefálica no lo teníamos el concepto de isquemia caliente se divide en isquemia caliente funcional y isquemia caliente total el importante el más relevante que está demostrado que tiene impacto en lo que viene siendo la calidad de los órganos a trasplantar es el tiempo de isquemia caliente funcional que comienza aquí es decir nosotros tenemos un paciente tomamos la decisión de la retirada del soporte vital se realiza la retirada del soporte vital seguimos en nuestra línea de tiempo en la que evidentemente va a haber un deterioro respiratorio un deterioro hemodinámico y va a haber un compromiso del delivery de oxígeno de la entrega de oxígeno a los tejidos el criterio clínico que se utiliza para definir ese punto inflexión en el que decimos empieza el tiempo de isquemia caliente funcional es decir el punto que llamamos de hipoperfusión significativa viene marcado en los adultos por varía según protocolos nuestro protocolo y en nuestro entorno lo definimos como el momento en que la presión arterial sistólica cae por debajo de 60 milímetros de mercurio por primera vez si pasados los minutos llega a haber una subida de la presión arterial ya sea por la respuesta catecolaminérgica etcétera por la fisiología del proceso de muerte ese tiempo no se modificaría seguiríamos contándolo igualmente entonces ahí empieza el tiempo de isquemia caliente funcional y acaba después de que el paciente fallece y aplicamos medidas de perfusión ya sea perfusión fría para extracción súper rápida o perfusión regional normotérmica con un sistema extracorpóreo para optimización de aquel órgano que tenemos trasplantado entonces este es el elemento fundamental tenemos también por ejemplo lo que se llama el tiempo agónico el tiempo agónico es aquel el que pasa desde que retiramos la retirada el soporte vital hasta que ocurre la sistolia tiempo muy importante también no desde el punto de vista del trasplante pero si desde el punto de vista de lo que viene a ser el final de vida la experiencia del paciente y la experiencia del personal sanitario que está ahí porque es un momento emocional muy complejo en donde los minutos se hacen muy largos en nuestro centro la experiencia que tenemos este tiempo agónico tiene una mediana de unos 24 minutos en el contexto de un paciente con unos deterioros importantes patología de base importante una lesión cerebral catastrófica altos niveles de sedación y analgesia para garantizar un confort dentro del final de vida luego viene la sistolia como nuestra ley marca 5 minutos de no intervención se certifica la muerte y todos los siguientes bien aspectos importantes cuidados antes de la retirada del soporte evitado vale la donación a la sistolia controlada requiere de una serie de cambios en el proceso de final de vida del paciente esos cambios son necesarios y son indispensables pero deben de estar siempre acorde siendo acorde a los mejores intereses del paciente y su familia acorde a la ley local y acorde con las guías de práctica clínica vale esas intervenciones pueden ser premortem o postmortem sobre todo las intervenciones premortem es decir que pueden suponer algún tipo de daño físico o emocional para el paciente o su familia tienen que ser analizadas de forma muy concienzura y siempre debemos de hacer todas las medidas posibles para reducir su impacto esas medidas premortem tienen fundamentalmente el objetivo de reducir el daño por el que me acaliente en los órganos vale deben de ser justificables es decir debemos de tener evidencia que respalde el beneficio para la donación de esas medidas y tener evidencia de que el riesgo de daño para el paciente lo estamos es decir evidencia de que tenemos medidas eficientes y eficaces para reducir el daño al paciente requieren de un consentimiento informado todas las medidas las tres más importantes a destacar desde mi punto de vista son el lugar de retirada soporte vital al paciente que puede ser modificado si por ejemplo iba a ocurrir en una planta de hospitalización o en una UCI o en urgencias ese lugar la mayoría de las veces acorde a la logística la mayoría de los hospitales cambia y se realiza dentro del quirófano eso no impide el acompañamiento de la familia al paciente hasta el momento en que fallece pero claramente modifica el final de vida como lo tiene concebido la mayoría de las personas porque ocurriría en un entorno frío como un quirófano rodeado de personal central otro importante es la administración de medicación fundamentalmente el fármaco que se debe administrar antes del fallecimiento es heparina para evitar complicaciones trombóticas en los órganos que pretendemos trasplantar y el tipo de canulación existe la canulación post-mortem pero también existe la canulación premortem es decir los accesos vasculares para la perfusión fría o la perfusión regional normotérmica con un sistema extracorporo evidentemente son técnicas muy invasivas que se pueden hacer sin dolor con analgesia con anestesia con sedación pero cabe la posibilidad de infligir dolor y esto hay que explicarlo y hay que explicar que lo hacemos y como lo hacemos y que lo hacemos bien y que ese dolor no va a ocurrir entonces la canulación como he dicho puede ser premortem o puede ser post-mortem ventajas de la premortem fundamentalmente que dentro de lo que es el proceso de oración dentro del acto quirúrgico pues se asemeja un poco a esta imagen como un paseo por el campo es tranquila tiene menos complicaciones sobre todo para los cirujanos la post-mortem pues significa un acto quirúrgico violento rápido agresivo en el que hay mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas y mayor riesgo de complicaciones vasculares de sangrado de problemas con el circuito de la ECMO o de la circulación extracóscola que se han utilizado con una comparación objetiva las ventajas o características de cada una es que la canulación premorte la puede hacer un intensivista es decir por ejemplo nos da la ventaja de que esa canulación la puede hacer el intensivista en la UCI antes de que el paciente fallezca lo cual nos permitiría a lo mejor retirar el soporte vital en la UCI que el paciente fallezca y como está canulado encender la ECMO y trasladarlo a quirófano así hacemos un impacto menor en lo que es la forma del final de vida del paciente y su familia una ventaja característica fundamental de la canulación post-morte que requiere de cirujanos experimentados no hay evidencia científica de que desde el punto de vista de la calidad de los órganos y los resultados del trasplante sea una mejor que la otra siempre que contemos con cirujanos experimentados que puedan hacer un acceso quirúrgico rápido canular rápido sin generar complicaciones la canulación premortem permite una retirada soportiva en la UCI como comenté y mientras que la post-morte tiene que ser sí o sí en quirúrgano en la premorte tenemos riesgo de lesiones vasculares y desplazamiento del fogarty fogarty es uno de los tipos de catéteres con balón de oclusión aórtico esto que significa que hay mayor riesgo de lesiones vasculares porque la técnica es por técnica de sedging y hidratación mientras que si la hace un cirujano pues seca y tiene mayor facilidad y capacidad de controlar esas lesiones el desplazamiento del fogarty pues que supone esto aquí tenemos el balón de oclusión aórtico que se ha introducido por la arteria femoral arteria helíaca sube por la arteria aorta y se debe quedar a nivel supradiafragmático este balón fue colocado se deja con el balón deshinchado desinflado se retira el soporte vital del paciente ocurre la asistolia pasa el tiempo se certifica la muerte y luego se comprueba que está en su sitio antes de encender la y cuál es la sorpresa que esto pasa en más de una ocasión que el flujo que ha habido en la aorta el flujo descendente en la aorta descendente durante el tiempo en que pasa desde que se colocó hasta que se retira el soporte vital y fallece y ocurre la asistolia desplaza ese balón entonces esto por ejemplo aquí en este escenario comprometería el objetivo del balón que es ocluir la aorta supra diafragmática supra celíaca para evitar el paso de sangre oxigenada a los trancos supraórticos y consecuencia al cerebro al sistema nervioso central por otra parte perdón la canulación post-morte esto ya lo comenté tiene el riesgo de lesiones luego en la canulación premorte tenemos como también es claro y hemos comentado el riesgo de daño el paciente no ha fallecido y cabe la posibilidad de causar dolor ya sea por la misma técnica o por complicaciones como puede ser la isquemia del miembro donde se coloca la cánula sobre todo la cánula en la arteria y puede alargar la canulación post-morte por otra parte puede alargar los tiempos de isquemia es decir en la canulación premorte ya tenemos los catéteres puestos antes de que el paciente fallezca el balón de oclusión aórtico entonces en el momento en que se certifica la muerte encendemos la ECMO y empezamos a entregar sangre oxígena mientras que en la canulación post-morte fallece el paciente el cirujano tiene que hacer una laparotomía rápida canular la aorta canular la cava clampar la aorta supra diafragmática y encendemos la ECMO esto las medias a nivel mundial se mueven en torno a los 10 13 minutos cirujanos experimentados pueden hacer esto incluso en menos de 5 minutos bien vamos a las técnicas de extracción extracción y preservación podemos tener extracción con perfusión fría con perfusión fría se hace fundamentalmente la extracción de riñones y de pulmones clásicamente si vamos primero por la parte abdominal de riñones que puede ser si hacemos una canulación premorte mediante la colocación de un catéter doble balón es decir un catéter que se introduce por la arteria femoral con un balón que ocluye la bifurcación ilíaca y un balón que ocluye la aorta por encima de las arterias renales de manera que en el momento en que el paciente fallece se infunde suero de preservación frío que va a perfundir los riñones y además tenemos colocado un catéter en la vena femoral que permite la examinación si hacemos esto mismo pero lo hacemos con canulación post-morte entonces la fisiología lo que es la perfusión es la misma pero el acceso cambia no colocamos unos catéteres antes sino que post-morte se hace una laparotomía rápida canulación de la aorta y canulación de la cava como bien dije con los pulmones es lo mismo aquí sería una toracotomía rápida con canulación de la arteria pulmonar y exanguinación habitualmente a través de la orejuela izquierda luego la extracción cuando utilizamos perfusión regional normotérmica habitualmente ¿qué es lo que se hace? si hacemos canulación premorte ponemos un catéter en la arteria femoral en una de las arterias femorales un catéter en una de las arterias de las venas femorales y un introductor para colocar el catéter de balón o oclusión aórtico a través de la otra arteria femoral entonces en el momento que el paciente fallece se hincha se infla ese balón se ocluye la aorta para evitar que la sangre oxigenada que va a entrar a la aorta en sentido contrario al habitual no ascienda hasta los troncos es muy recomendable colocar un catéter de monitorización de presión arterial invasiva sobre todo especialmente en la arteria radial izquierda ¿por qué? porque si tenemos algo de paso de sangre oxigenada que nos va a elevar la presión arterial que nos puede perfundir las coronarias y restituir el adiós cardíaco lo vamos a registrar en primer lugar en lo que sería el lado izquierdo con la salida de lo que sería la arteria suplera lo que veríamos sería algo como esto en lugar de tener al paciente completamente estable a lo mejor con un pequeño movimiento por artefacto lo que tenemos es que empezamos a ver un pequeño ascenso progresivo de la presión por la ECMO y luego restitución del latido y restitución en el monitor de electrocardiograma de actividad eléctrica esto es lo que lo que no deseamos que ocurra bien si hacemos perfusión regional normotérmica a través de la canulación postmorte es lo mismo pero con un acceso diferente se hace la laparotomía rápida se canula la arteria aorta se canula la vena cava inferior se infunde sangre oxigenada es decir la vía de retorno de la ECMO sería a la aorta y la vía de drenaje la venacaba y se debe hacer un clampaje de la aorta supradiafragmática ¿por qué supradiafragmática? muy importante que esté como dije por debajo de la salida de los troncos supraórticos pero por encima del tronco celíaco que habitualmente es de donde sale la arteria hepática y que va a dar la perfusión al hígado el órgano que es justamente más frágil y más vulnerable a la isquemia caliente y como la arteria hepática perfunde a lo que sería la viabilidad que es lo que especialmente sufre y tiene daños durante la isquemia caliente si ese clampaje no fuese adecuado ya sea con un clamp o con una oclusión con un balón aórtico pues perderíamos el hígado indiscutible vale luego ya más detalle quirúrgico que va más allá de esta de esta ponencia pues es muy importante también como hacemos posteriormente clampas y el drenaje de sangre pero bueno si quieren aquí tienen el código QR para el acceso que es muy interesante otra variante puede ser cuando pretendemos extraer corazones de donación a sustoria controlada pues sería una como lo he explicado hasta ahora con canulación premorte en posmorte en vía de retorno de sangre oxigenada a la arteria aorta vía de drenaje de sangre desoxigenada desde la vena cava y no hacemos ninguna clampaje o oclusión de la aorta sino que lo que vamos a clampar o cortar van a ser los troncos sucaórticos para garantizar que no entregamos sangre oxigenada al sistema nervioso central habitualmente se aplica una medida de seguridad que es o dejar esos troncos cortados abiertos con capacidad de sangrar al campo quirúrgico o canularlos y conectarlos a una bolsa de drenaje para que por gravedad drene de manera de que si existe alguna variación anatómica en donde haya una colateral ya sea de las arterias intercostales o ya sea de la mamaria interna que entregue sangre al sistema posterior cerebral es decir perdón es decir a las a las a lo que serían las arterias vertebrales y cuando esa sangre llega llega al polígono de Willis tenga mucho más fácil tenga un gradiente menor hacia lo que serían los troncos supraórticos que le da hacia el cerebro como no podemos hacer una monitorización de lo que expliqué de la arteria radial lo que debemos hacer es un control eléctrico del cerebro por ejemplo con un vis que aunque nos monitoriza solo el territorio frontal y temporal nos indica si vuelve a recibir sangre si vuelve a haber activa eléctrica cerebral monitorización con Doppler transcranial y la monitorización de la función del corazón se puede hacer ya sea por visión directa de la contractividad o por ecotrans esofágica luego pequeños planteo aquí los dos escenarios más frecuentes de donación a sistolia controlada por ejemplo en un paciente que está en soporte con ECMO sería un paciente que veno venoso en el que tiene un drenaje por la vena cava inferior y retorno por la vena cava superior si el paciente fuese donante en asistolia controlada lo que debemos hacer es que bajo sedaceña analgesia terminal si vamos a hacer una canulación premorte debemos colocar un catéter de oclusión aórtico a través de la arteria femoral por ejemplo en la izquierda que queda a nivel sufragiafragmático debemos colocar una cánula de retorno en la otra arteria femoral luego paramos la ECMO ocurre la sistolia esperamos 5 minutos certificamos la muerte hinchamos el balón de oclusión para dejar la muerte ocluida hacemos un clampaje para evitar sangrado por la cánula yugular desconectamos de la cánula yugular y conectamos a la cánula de la arteria femoral y volvemos a poner en marcha la ECMO y entonces lo que tenemos es otra vez un sistema de circulación extracorporeal pero regional solo a nivel del abdomen y tenemos lo que sería la forma clásica de perfusión regional si la canulación es post-mortem entonces se hace básicamente lo mismo pero en lugar de hacer una canulación femoral y una canulación para poner un balón de oclusión aórtico lo que hacemos es una laparotomía canulación de la aorta clampaje de la aorta supra-diafragmática y luego igualmente desconexión y reinicio de la aorta otro escenario muy frecuente en el que podemos tener durante la cístola controlada sería un paciente como veno arterial por ejemplo si tenemos una veno arterial veno venosa que sería por ejemplo un escenario muy común tras una resucitación con RCP extracorporea en el que al final el paciente tiene una lesión cerebral por anuncio entonces tenemos drenaje y retorno por la vía femoral bajo sedación y analgesia si vamos a hacer una canulación premorte colocamos el catéter de oclusión aórtico por la otra arteria femoral paramos la ECMO tenemos la sistolia esperamos cinco minutos certificamos la muerte hinchamos el balón para hacer la oclusión de la aorta y reiniciamos la ECMO tal cual no hay que hacer ningún cambio en los accesos ni en las canulas si vamos a una canulación post-morte entonces lo que varía sería el clampaje el clampaje de la aorta en lugar de poner un balón de oclusión aórtico es decir retrasaríamos un poco el inicio de la ECMO para que el cirujano haga una lapartomía coloque el clampaje pero evitamos el acceso vascular el pinchazo la posibilidad de dolor lo que definimos en global como una invasión premona criterios de evaluación habitualmente uno suele empezar por aquí pero yo los he dejado para el final con un mensaje fundamental cuando tenemos un programa de donación a la sistolia controlada sólido y con experiencia son muy similares a los de la donación de muerte encefálica excepto para el corazón cuando hablamos del riñón lo que sería una contraindicación absoluta para la donación a sistelia controlada sería enfermedad renal crónica grado 4 superior como en la muerte encefálica una necrosis córtical aguda o un tiempo de isquemia caliente funcional mayor de 2 horas sería contraindicación absoluta al criterio habitual como límite es un tiempo de isquemia caliente funcional mayor de 1 hora 60 minutos en la mayoría de centros consideramos criterios expandidos cuando el paciente tiene más de 65 años y tiene factores de riesgo cardiovascular y cuando hablamos de tiempo si tiene un tiempo de isquemia caliente funcional mayor de 1 hora desde el punto de vista del hígado con tecnicación absoluta pues igual que la muerte encefálica hepatofatía crónica fallo hepático agudo o variación con la donación a sistuela controlada la ausencia de percusión regional normotérmica durante mucho tiempo en muchos entornos se han realizado trasplantes de hígado sin percusión regional normotérmica con percusión súper rápida pero hoy en día con la evidencia que existe pues no se considera lo adecuado lo éticamente ni la mejor opción para el paciente si contamos con los recursos y definimos como criterios expandidos más edad siempre que hay más edad hay más riesgo de fallo primario con la agitis isquémica tener en cuenta que en este escenario el índice de masa corporal es algo importante a más índice de masa corporal menor supervivencia al injerto un tiempo de isquemia fría mayor de 8 horas no nos lo podemos permitir en el entorno de la nación a sistela controlada y el criterio fundamental es que cuando estamos durante la percusión regional normotérmica lo que sería la GPT o ALT supere en el momento inicial cuando iniciamos la PRN más de 3 veces la normalidad y cuando finalizamos que supere más de 4 veces la normalidad y es el órgano que tolera como ya dijimos peor el tiempo de isquemia caliente funcional por tanto la mayoría de centros establece el criterio en 30 minutos incluso algunos lo establecen como 20 minutos en cuanto a los pulmones el que mejor tolera la isquemia caliente contraindicaciones absolutas enfermedad pulmonar o pleural crónica el traumatismo del pulmón alteraciones macroscópicas nódulos de etiología no conocida criterios expandidos los definimos como una relación PO2-FIO2 menor de 30 con una PIS de 5 patología en la radiografía y un tiempo de isquemia caliente funcional de 90 minutos en programas en sus fases iniciales pues se puede ser más restrictivo y limitarlo por ejemplo a 60 minutos y lo otro es la ventilación pulmonar post-mortem es algo que hay que tener en cuenta no quiero entrar en detalles de la técnica pero siempre es necesario que tras que el paciente fallece al igual que se aplican medidas a nivel abdominal en el pulmón además de la perfusión se debe hacer una reintubación de la vía aérea y reexpansión de los pulmones el páncreas también es un órgano frágil muy dependiente de la perfusión regional normotérmica contraindicación absoluta sería tener una patología crónica como diabetes por supuesto edad de más de 60 años un índice de masa corporal de más de 30 y ausencia de PRD tampoco nos podemos permitir el trasplante del páncreas sin perfusión regional normotérmica criterios expandidos serían infiltración grasa del órgano compromisos de la perfusión y un tiempo de isquemia fría mayor de 8 horas igual que en el hígado respecto al corazón podría decir aquí varias cosas pero la evidencia está en desarrollo y ya sería muy largo y esto sería objeto de otra charla por tanto los criterios ideales de un donante en asistoria controlada en las fases iniciales de un programa sería edad menor de 50 años peso menor de 100 kilos menos de 5 días en UCI un tiempo de isquemia caliente funcional menor de 20 minutos y un tiempo de isquemia caliente total menor de 2 horas aquí pueden cotejar las referencias fundamentales con mayor experiencia que avalan estos aspectos por tanto desde el punto de vista técnico médico puedo concluir que la decisión de la adecuación de terapia de soporte vital es siempre independiente del proceso de donación muy importante debe ser independiente pero la forma en que hacemos esas medidas y retiramos esas medidas van a condicionar la posibilidad de donación desde su inicio en el año 2012 la donación asistoria controlada ha aumentado exponencialmente el pool de órganos para trasplante en nuestro entorno cada vez se extraen más órganos y en mejores condiciones en donación asistoria controlada por tanto es una técnica que cuando se domina no para de mejorar y de crecer también el corazón es una opción los criterios de elegibilidad se expanden progresivamente cuando se adquiere expediencia y la PRN disminuye las complicaciones del injerto hepático pancrático y muy probablemente ya empieza a haber evidencia del injerto renal también bueno cuatro ideas fundamentales que les quiero transmitir desde el punto de vista de una persona que tiene experiencia en la técnica en el programa de donación asistoria controlada es que el verdadero inconveniente somos nosotros no los pacientes lo que tenemos que educarnos somos nosotros no los pacientes lo más importante es que todo el entorno sanitario que tiene contacto con el programa de donación asistoria controlada esté formado y comprenda lo que es para que no hayan distrés moral no haya ningún tipo de inconveniente los que requieren un cambio de cultura somos nosotros no los pacientes los pacientes no saben la diferencia entre muerte intercefálica donación asistoria controlada nosotros somos los que le vamos a introducir la idea y se la tenemos que introducir con seguridad de forma clara y transparente la donación asistoria controlada por tanto depende de nosotros una pequeña reflexión si miramos el mapa europeo cuando cuando se le pregunta a los distintos ciudadanos de Europa si alguna vez se han planteado la donación si la han discutido con su familia podrán ver que los líderes son los países escandidatos Noruega Holanda y que España está en la media o en la cola en ese aspecto es decir no somos el país más motivado a la donación de órganos desde el punto de vista de la ciudadanía sin embargo cuando vemos las cifras de donación somos el país que tenemos el mayor número de donantes por millón de población en asistoria controlada igual que en muerte encefálica entonces lo que lo fundamental es tener una estructura sanitaria sólida y que y que de seguridad y tranquilidad nos facil muchísimas gracias bueno muchas gracias doctor Christopher Maso por su presentación muy amplia muy concisa muy detallada que nos empieza a nosotros a cuestionar sobre nuestra formación de los profesionales tanto anestesiólogos intensivistas cirujanos médicos hospitalarios sobre la misma estructura que debe tener cada institución que vaya a ofertar ese tipo de programa la parte legal como bien lo mencionó pues ustedes ya cuentan con una normativa con respecto a la parada respiratoria y bueno y los aspectos éticos que tienen que ver mucho con el respeto con el respeto que podamos tener con ese posible donante y con ese cadáver creo que nos ha dejado muy claro y muy inquietos sobre cómo tenemos que empezar nuestros programas y creo que esos puntos que nos ha dado al final nos van a orientar somos nosotros los que tenemos que educarnos somos nosotros los que tenemos que capacitarnos para poder entender este nuevo esta nueva forma de donación de órganos que nos va a permitir a nosotros beneficiar a muchas personas que en ese momento lo están necesitando muchas gracias nuevamente entonces por favor a los que nos están escuchando sus preguntas en el chat las estamos esperando y le vamos a dar paso al doctor David Paredes el doctor David Paredes es médico internista nefrólogo él es consultor de la sección de donación y fuera de eso es coordinador de trasplantes del hospital clínico de Barcelona él nos va a hablar a nosotros sobre cómo implementar nosotros un programa en asistología doctor David Paredes bienvenido los micrófonos son suyos mil gracias Rubén a Camilo a la asociación colombiana de medicina intensiva y cuidado crítico pues el agradecimiento por esta cordial invitación yo quiero compartir con vosotros la presentación y me os agradezco especialmente a Cristóf y a Cristófer y a Alberto por su introducción y por todo lo que ellos han comentado anteriormente porque facilita muchísimo todo lo que voy a explicar la implementación de un programa de donación en asistolia que me habéis pedido que discuta pues yo lo voy a centralizar un poco en lo que es en cómo se ha hecho a nivel europeo en general y cómo se han sacado unas normativas europeas al respecto no hay ningún tipo de conflicto de interés en la presentación que yo os daré estáis invitados a compartir en las redes sociales pues lo que hablemos hoy y yo os agradezco por la paciencia y por el poder estar aquí esto ya lo han explicado muy bien Alberto y Cristófer acerca de la donación no controlada y la controlada nosotros insistimos en que es mejor lo habló un poco rápido Alberto en que la donación en asistolia no controlada pues tiene una mayor repercusión por la isquemia tan prolongada de la resucitación infructuosa prolongada en el paciente que lleva a que los órganos que se recuperen pues tienen mucho más riesgo de disfunción especialmente a nivel renal y en hepático aún mayor y con una potencialidad de recuperación muy baja por eso insistimos y creo que veis todos que hemos trabajado fundamentalmente el concepto de la asistolia controlada aquí están los papas que ha presentado ya Alberto y Cristófer y que hablan de la donación en Europa y que quiero centrarme en esta siguiente gráfica en que veis en la mitad que dice qué países tienen guías nacionales o que que comporten o no una un vínculo legal o qué legislación hay a nivel nacional la mayoría lo tienen pero no todas lo tienen como por ejemplo Austria no lo tiene no lo tiene Irlanda no lo hay en Holanda ni en Noruega en otros si lo hay ni en Suecia por ejemplo no lo hay ni en Suiza y son países activos y hay una guías que prácticamente todos tenemos guías nacionales de modo que aquí lo importante es sí fundamental que haya la transformación en la ley pero yo creo que Colombia no puede quedarse esperando la transformación de la ley hay que trabajar por eso dijo muy bien el doctor Rubiano y le agradezco muchísimo sus palabras del soporte desde el Instituto Nacional de Salud para poder llevar adelante esto que hace rato venimos discutiendo desde la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y que me encanta que ahora la ACMI y la Asociación Colombiana de Medicina Intensiva y Cuidado Crítico se hayan involucrado con vuestra participación porque yo creo que vosotros sois los motores para llevar adelante este desarrollo veis que el final de vida este proceso de final de vida lo explicaron muy bien mis predecesores implica la participación de las familias en todo alrededor desde el momento de la entrada al hospital por urgencias desde la casa durante toda la estancia en el hospital y todo ese cuidado en el momento de la decisión de la limitación de la terapia de soporte vital ese cuidado y cariño y envolvimiento a la familia es esencial y por eso pues lo resalto nosotros empezamos en el año 85 en el hospital clínico con la donación no controlada que en su momento era lo que hacíamos veis el Lucas que es el que hace la resucitación del paciente en la parada cardíaca este protocolo permitía la recuperación de los órganos desde la parada cardíaca y lo que mostró muy bien que Alberto al principio es como en un cerdo en las imágenes en el cerdo después de la parada cardíaca fijaros como queda el intestino y el hígado y como se recupera después de perfusión regional normotérmica y creo que todos preferimos la perfusión regional normotérmica por los potenciales beneficios que ofrecen no solo porque nos permite evaluar y recuperar el órgano recuperar del daño isquémico evaluar la viabilidad e incluso llegar a la posibilidad de trasplante cardíaco sin exito device sin máquinas que son tremendamente costosas y una perfusión simultánea de varios órganos aquí veis estas mismas imágenes a mano derecha todos sufrimos con el móvil descargado a la derecha está cargado y esto es la carga utilizando el organismo como muy bien sabéis vosotros como intensivistas como la forma de recarga del organismo mismo con la perfusión regional normotérmica una técnica que describimos desde ya la empezamos a usar en el año 2000 en el hospital clínico y fue descrita ya desde el año 2007 y desde entonces ya se ha venido popularizando y se ha venido aplicando esta es la técnica en el no controlado veis en la canona coronación veis la colocación de los catéteres veis la colocación ahora del fogarty verlo cómo va a funcionar mirada arriba el antiguo Lucas que teníamos en el hospital que era ese machaca de resucitación cardíaca y veis aquí colocado la colascan una sartiriovenosa femoral de un lado y del otro lado el fogarty en uno no controlado ¿qué ha pasado? en el año 2021 hubo una reunión de consenso a nivel de la sociedad europea de trasplante de órganos la ESO a través en la cual pudimos participar y se hizo un documento de consenso de la utilidad de la profesión regional normotérmica después de la asistoria controlada y veis cómo se publicaron estos dos artículos que os los recomiendo del transfer internacional del año 21 y como grupo de trabajo colaboramos coordinando este grupo con la doctora Hesheimer y yo pude participar en conjunto con gente de estos países de los países más activos en ese momento en Europa en la historia controlada y también con la no controlada veis todas las personas que han participado y de los países que colaboramos y en general lo que se hablaba era de los aspectos que debía considerar un país que eran los aspectos legales un protocolo nacional una legislación y unos protocolos alrededor de la de la supresión de la terapia de soporte vital el concepto ético que habéis hablado y que vais a tocar la declaración de la muerte y en qué se basaba las reglas específicas de distribución y compartimiento de los órganos generados una parte clave que es los equipos móviles de perfusión regional normotérmica que utilizando la técnica de ECMO que ya tenéis avanzadísima en Colombia hoy nos contaba Camilo el que estaban trasladando un paciente de un hospital a otro con una ECMO de una ciudad a otra de Colombia y vosotros con el COVID ante la desgracia del COVID pudisteis con resiliencia salir adelante como todos los países pero en Colombia fue muy importante la utilización de la ECMO ante el COVID por lo tanto la ECMO es ya parte de vuestra vida y por eso lo que mencionó Alberto toda la parte educativa que hay que dar a todos los grupos que contáis con nuestro soporte de nuestras dos instituciones y también a nivel nacional y una evaluación periódica del programa nosotros se habla de todos los aspectos técnicos y logísticos para los órganos abdominales el equipo tiene que ser para la extracción de la perfusión regional de órganos abdominales vamos a iniciar con abdominales que es lo que como tiene que arrancar Colombia pensando en riñones y en hígado un poquito más adelante en páncreas y luego saltaremos al tórax pero veis como al menos tiene que haber dos cirujanos enfermera instrumentista enfermera circulante hiperfusionista para la utilización de la perfusión regional normotérmica ya lo decían Alberto y Christopher que son lo mejor es ir a lo mejor como que tiene que arrancar el país con lo mejor y lo de mejores resultados por eso la utilización de la perfusión regional normotérmica con la membrana el oxigenador sea de sea de rodillo sea de bomba de centrifuga sea de con reservorio etcétera con una prime solución de acuerdo al tipo de sistema veis como todo tiene que estar perfectamente protocolizado con unos checklists con el material preparado que incluso esos equipos de ECMO portátiles los podáis transportar incluso ir en avión algo estrecho pero permite que os podáis mover lo dijo muy bien Christopher que la canulación puede ser premortem como está arriba después de que se va a hacer la retiro del soporte vital la parada cardíaca el periodo non-touch en España son 5 minutos en Italia 20 en Rusia 30 veis como esa variación a nivel europeo en Colombia serán 5 minutos para el diagnóstico de la muerte por parada circulatoria y después de la declaración de la muerte la perfusión regional normotérmica veis como la canulación puede ser pre o post-mortem como perfectamente lo explicó muy bien Christopher veis entonces aquí está unas imágenes de la canulación exactamente igual como él mostraba en una canulación promortem a mano derecha canulado heparinizado puestos los catéteres pero no funcionando porque todavía hay actividad del donante en ese momento no se ha hecho la limitación veis como vamos a quirófano se tiene todo listo se ha puesto la cánula se mira que está bien colocada está la cánula de arteria radial se toman las radiografías para evaluar la posición del fogarty y veis como los criterios de inclusión por lo menos en nuestro hospital actualmente se han expandido estuvo muy bien lo que dijo Christopher de iniciar con el donante ideal perfecto y luego poco a poco ir expandiendo nosotros hemos llegado a expandirlos porque ya la experiencia desde el año 2014 hasta ahora nos ha permitido irlos aumentando voy a pasar adelante el diagnóstico de muerte se basa en como él lo bien lo mencionaba en las historias con un trazado electrocardiográfico continuo ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial y ausencia de flujo en un ecocardiograma y la ausencia de flujo en la monitorización invasiva y la presión arterial es lo ideal veis como está aquí después del diagnóstico de muerte pasados los 5 minutos del non-touch period pues inflamos el fogarty arrancamos la ECMO y veis como incluso en la BUSI lo que decía muy bien Alberto se puede empezar en la UCI luego trasladar al quirófano veis como incluso puede haber producción de orina veis como está el catéter fogarty inflado con medio de contraste para ver su posición y luego ya el cirujano empieza y veis como se va abriendo se ve perfectamente toda la canulación toda la la adecuada perfusión del hígado del intestino luego cuando empieza la perfusión en frío el hielo etcétera etcétera todos los detalles de la extracción cuando se hace simultánea tóraco abdominal entonces se debe asegurar y mantener un adecuado retorno venoso en el circuito abdominal cuando se clampa la vena cava y las vienas tributarias en el pulmón lo explicó muy bien Christopher para el pulmón y la comunicación permanente clave comunicación permanente entre el equipo perfusionista y el equipo tóraco abdominal para evitar disfunción y pérdida de volumen aquí hay otra cosa que es mucho más compleja la perfusión tóraco abdominal simultánea que necesite más experiencia pero no es imposible lo decía muy bien Alberto la abdominal solo y Christopher la abdominal solo en el abdomen con clampaje de la borta pero arriba se dedica a la canulación del pulmón o tóraco abdominal veis como fundamental evitar la reperfusión del cerebro lo explicó maravillosamente a Christopher en su presentación y veis como aquí es todo canulado a mano derecha hasta todo el abdomen con la perfusión regional hormotérmica mano izquierda corazón pulmones y veis todos los clamps arriba de drenaje en una canulación tóraco abdominal con la idea de procurar también el corazón veis como entonces a ver él habló también de la extracción súper rápida en que simplemente está el equipo allí es básicamente para extracción renal está el equipo listo todo en quirófano preparado se hace la limitación se extuba porque aquí por ejemplo si va a haber solo riñones que es a lo que nos limitamos en la extracción súper rápida ahora en nuestro hospital nosotros hacemos en todos percusión regional hormotérmica y ya desde hace dos años implementamos también esto incluso solo cuando hay donante renal compañero razón lo dijo Christopher para cuando hay hígado y más cuando hay páncreas y por supuesto cuando de por medio hay corazón veis en la extracción súper rápida simplemente se alimita una vez hecha la limitación diagnóstico de muerte rápidamente abre el abdomen saca los riñones en bloque y se y se y se perfunde nuevo en frío ahora permitidme que os muestre un poco estas imágenes de los ECMO móvil y el ECMO en cada equipo trasplantador en España son datos que nos muy gentilmente nos ofrece la ONT entre el año dos mil diecisiete y dos mil veintiuno los hospitales con ECMO para la utiliza para el tras para la donación de órganos han pasado lo dijo Alberto de veinticuatro a cuarenta y cuatro equipos de trasplante que utilizamos la ECMO prácticamente todos ya en España pasamos de ser unos que hacían extracción súper rápida otros con frío a todos perfusión regional normotérmica los hospitales que han usado la ECMO móvil son sesenta y ocho ¿por qué? porque en España hay cerca de doscientos hospitales autorizados a donación veis que es una barbaridad como ha aumentado y como la la preservación de los donantes más o menos ha pasado de un veinte veinticinco hasta casi un ochenta por ciento con perfusión regional normotérmica veis arriba la perfusión regional normotérmica versus otro tipo de preservación en los hospitales que tienen ECMO los hospitales propios trasplantadores como será el caso como arrancaréis vosotros en Colombia el porcentaje de extracción de órganos de hígado y de trasplantes mucho más alto con la perfusión regional normotérmica que en la preservación súper rápida extracción súper rápida o con hipotermia lo mismo en los hospitales que no tienen ECMO pasa exactamente lo mismo porque es el equipo trasplantador que vaya con su equipo de ECMO portátil monta allí el programa y lo hace todo en el hospital que no es trasplantador por lo tanto todos los hospitales de Colombia se lo pueden plantear con el gran soporte de los médicos de cuidado intensivo para hacerlo veis como también cuando avanzamos un poquito el tipo de preservación ha ido aumentando la roja que es la perfusión regional normotérmica veis como ha ido aumentando desde el año 17 hasta el 21 el número la perfusión regional móvil móvil que es el azulito el inferior veis como ha ido aumentando en España y entre el móvil en los equipos móviles que va el equipo trasplantador especialmente el de hígado lo mueve y se lleva su equipo de ECMO si sumamos a los de los propios equipos trasplantadores la gran mayoría hacen ECMO portátil o ECMO en su propio centro el doble balón prácticamente no se utiliza y yo por favor recomiendo a Colombia no empezar con el doble balón solo para extracción renal porque es una pérdida de un donante que ya está en quirófano ir a pensar solo en riñones con doble balón y con frío directo de verdad no tiene sentido no es justificable cuando podemos justificar perfectamente extraer también el hígado y esto que yo lo he hablado Alberto y lo habló Christopher que es el manejo continuo del donante que empieza en emergencias y en cuidado intensivo desde que se identifica el donante el cuidado exquisito del donante desde etapas tempranas no solo pensar en que hay que mantener y optimizar los circunstados del donante en el momento en que se en que se diagnostica la muerte sino desde antes cuando pensemos que esta persona tiene una probabilidad alta de eventualmente llegar a fallecer y que hemos de empezar a cuidar no solo con concepto de paciente sino que en el futuro esos órganos en el futuro tienen que cuidarse al máximo por supuesto en cuidado intensivo cuando se decide la limitación y más en el bloque operatorio para mantener la profesión de los órganos con la profesión regional normotérmica y luego ex situ con la utilización de las máquinas pero veis que las máquinas lo usamos al final quiero ir a resaltar esto que es como los equipos de coordinación de trasplantes en España han evolucionado desde el año 90 al color azul los equipos de intensivos eran un 30% hasta el año 2020 en que es el 80% son cuidados intensivos los que hacen la coordinación de trasplantes los nefrólogos como es mi caso éramos los color naranja que nos hemos ido quedando y solo nos mantenemos los dinosaurios de la época de piedra que nos mantenemos todavía sobreviviendo trabajando en el área de cuidado intensivo y equipos combinados de médicos con enfermería equipo fundamental dentro de nuestro trabajo y obviamente una red explicado preciosamente por Alberto como nuestros hospitales trasplantadores que extraemos que tenemos donante seamos capaces de dar en todas las regiones soporte a los hospitales donde están autorizados para extracción o hospitales pequeñitos donde no haya nada y donde incluso podemos ir allí a rescatar un donante y trasladarlo a nuestro centro para hacer en nuestro centro la extracción que creo que es un caso que nos comentará luego un poco Camilo equipo multidisciplinario ya lo han dicho todos esto no es un programa de uno es una interacción entre mucha gente nos permitimos como coordinadores de trasplante y con todo el respecto a los intensivistas en colocarnos en el medio no porque seamos mejor o peor sino porque facilitamos la coordinación entre todos los equipos quirúrgicos los equipos de enfermería neurología neurocirugía intensivismo servicios de emergencia hospitalarios y ex hospitalarios las oficinas de intercambio el soporte de los equipos de patología microbiología el laboratorio inmunología y el departamento de infecciosas y por supuesto los otros hospitales trasplantadores y luego en la parte final los comentarios finales esto requiere más coordinación infraestructura planificación expertiz más complejo la la profesión regional energotérmica que la súper rápida pero no debe disuadir de su implementación la utilización de un plan multidisciplinario hacer un plan y llevarlo en práctica ya el doctor Giovanni nos comentó que ya hay varios proyectos en marcha creo que es la forma de ir trabajando todos que aun cuando no esté aprobado en la ley como proyectos de investigación y como soporte desde el Instituto Nacional de Salud hay que llevarlo adelante obviamente analizando los resultados y viendo los problemas y resolviéndolos y discutiéndolos entre todos y fundamental la comunicación esto es a nivel europeo lo que se llevó al consenso que más que vosotros podáis hacerlo y lo estamos empezando a hacer ahora en esta reunión en nuestra tarea en nuestro hospital lo explicó también muy bien Christopher cada cual tiene sus tareas muy definidas el médico de intensivos el coordinador el equipo quirúrgico quien hace la limitación quien certifica la muerte quien hace la profesión regional normotérmica quien hace la extracción y en casos en que los equipos tengan máquinas de profesión expivo especialmente en riñón o en hígado pues lo hacemos nosotros y la perfusión regional normotérmica cuando el hospital no es trasplantador simplemente es que el equipo puede llevar y hacerlo allá revisar la historia las serologías los grupos sanguíneos toda la exploración física del durante y en conjunto con el equipo del otro centro explicar el proceso al equipo definir roles y tareas todo el material que se necesite facilitar el análisis de analítica urgente hay unos monitores que pueden permitir análisis de bioquímica muy rápido con la ECMO misma y las radiografías en quirófana para verificar el fogarti donde se canula quien canula que órganos que orden todo esto implica que tiene que haber muy buena coordinación entre todos y por supuesto definir los tiempos el orden el rol de cada uno y clave el respeto del donante y las familias y ya yo creo que esto ya lo hemos hablado en las reuniones de acto si es posible hacer el DAC en Colombia se ha de seguir optimizando y potenciando una muerte encefálica no quiere decir que la tenemos que olvidar Alberto nos lo dijo la probabilidad de recuperar órganos es mayor con la muerte encefálica ya hay una ley de muerte digna en Colombia hay ya unos conceptos de limitación de la terapia de soporte vital en la BUS seguro que ya se hace en Colombia limitación se ha hecho con el COVID recordémoslo y plantémoslo y veamos que eso ya se hace en nuestros hospitales no se ha de confundir el DAC con la limitación y la eutanasia son cosas completamente diferentes se ha de considerar cuando se inicia el DAC la perfusión regional normotérmica tenéis una muy buena experiencia en ECMO en el COVID asesoría por equipos con experiencia contáis con nuestro apoyo los documentos de consenso que os explicó Cristóbal yo añadiría al de la ONT y de UK el de la ESO del TLJ de 2.0 el publicado el Transplant International por supuesto necesitáis más gente que lo haga y sois vosotros los intensivistas que tenéis que empezar a asumir un rol compartido con los coordinadores de trasplante o ser coordinadores de trasplante al mismo tiempo para aumentar la detección del donantes vinculación con el Instituto Nacional de Salud con ACTO con los grupos de bioética la dirección médica de las EPS la BUSI la Asociación Colombiana de Medicina y Cuidado Crítico el grupo ELSO de perfusionistas enfermería coordinadores de trasplante los equipos de trasplante son trabajos multidisciplinarios en un protocolo nacional y hay que arrancar con un equipo piloto en un hospital trasplantador en una o dos ciudades con ECMO con experiencia y con apoyo y ya muchísimas gracias yo siempre quiero acabar con la imagen de los castellers aquí en Cataluña porque es fabuloso la forma como se puede levantar un castillo de una torre humana y este es nuestro equipo de trabajo en el hospital y muchísimas gracias por vuestra colaboración a ver si logro quitar compartir la pantalla a cerrar compartir la pantalla bueno no sé si me desconecté no aquí estoy doctor muy 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 interesante todos esos aspectos generales y motivacionales que nos están dando para que podamos nosotros empezar a desarrollar un programa que de seguro nos va a ayudar mucho en Colombia y creo que hay mucha gente motivada en ese momento fuera de la asociación de cuidados intensivos fuera del instituto nacional de salud fuera de los grupos de bioética yo creo que tenemos todos los elementos para hacer un buen plato entonces lo único es que nos reunamos todos donde busquemos un solo fin y no busquemos nosotros simplemente generar el que uno es más importante que el otro porque ya veo que aquí el más importante es el familiar y el más importante es el donante nosotros simplemente somos las personas que podemos conducirlo unos medios por supuesto muy motivante la charla muy motivante bueno vamos a seguir con nuestro interesante tema de este tipo de donantes y vamos ahora con la doctora Valentina Pinzón la doctora Valentina Pinzón es intensivista y es pelo de soporte circulatorio y ella nos va a comentar una experiencia que tuvimos hace unas semanas ya vamos casi para un mes bueno yo digo tuvimos porque yo me involucro pero realmente los que los tuvieron fueron en Bucaramanga en donde tuvieron la oportunidad de trabajar con un donante en muerte encefálica y darle perfusión normotérmica con soporte ECMO PANECMO en un donante que ya se había prácticamente desahuciado porque nadie quería rescatar los órganos fue una experiencia muy bonita que el doctor Camilo vivió también y lo ha motivado mucho para que como presidente de la asociación impulse a los intensivistas a meternos en eso entonces doctora Valentina le dejo el micrófono para que por favor nos presente ese caso tan interesante que es el primer caso que podemos reportar nosotros en Colombia adelante buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación quisiera saber si se me escucha bien y si se ve bien la pantalla y la presentación muy bien bueno entonces como bien lo mencionaron la idea de presentar este caso es mostrar la experiencia que tuvimos con una paciente pero primero quisiera iniciar comentando y pues digamos recalcando que convencionalmente el ECMO se ha manejado como puente y como puente a estas cuatro intervenciones cirugía, recuperación, trasplante o decisión y lo que quisimos hacer con este caso o lo que se planteó con este caso es plantear un nuevo puente en nuestro país principalmente para la donación de órganos y con eso expandir el pool de donación esta es una escena frecuente en nuestra ciudad y en nuestro medio una paciente de 20 años trabajadora del área de la salud salió de turno en moto para su hogar una víctima de un accidente de tránsito no contaba con casco un trauma cráneo encefálico severo en este video les muestro un poco la imagen en donde vemos un borramiento de los zumbos y las cinturas por cambios de edema cerebral y adicionalmente encontramos una desviación de la línea media que puede llegar hasta 8 milímetros con colapso parcial del ventrículo lateral izquierdo más otras lesiones adicionales tanto dosis como cerebrales que le consideraban un pronóstico neurológico pues bastante complicado es valorada por neurocirugía se considera que no es candidata a manejo quirúrgico por el pronóstico cerebral tan grave y la alta probabilidad de muerte se deja a la paciente en reposo neurológico y en sedación profunda y posteriormente a la paciente se le realiza una revaloración el día 3 presenta algunos movimientos espontáneos se considera nuevamente dejarla en sedación por 72 horas durante este periodo hace fiebre se me cultiva se le inicia manejo antibiótico nuevamente se revalora el día 6 pero como que me estoy pasando el día 6 con este TAC que les muestro a continuación en este TAC nuevamente se evidencia el daño cerebral irreversible con persistencia del EMA persistencia de la desviación de la línea media colapso de los ventrículos posterior lateral izquierdo y un EMA perilacional que consideraban también para el equipo de neurocirugía que no tenía mayor pronóstico neurológico por lo tal se retira la sedación y se considera valorar los criterios de muerte cerebral a la paciente siendo el día 9 a las 12 21 que se diagnostica como tal la muerte encefálica y se comenta con el grupo de red de trasplantes inicialmente en este proceso se alerta a los pacientes o en la red de trasplantes a los pacientes que se encuentran en urgencia cero en este momento son descartados los órganos por inestabilidad hemodinámica se procede a comentar los órganos a nivel regional con una respuesta de la red nacional de trasplantes a las 3 y 52 de la mañana donde los riñones se aceptan en una de las clínicas de aquí en Bucaramanga que se llama Mara Foscal y hígado corazón tejido óseo y tejido corneal todos rechazados principalmente por inestabilidad hemodinámica y pues por potencialmente infección en ese momento la paciente se ha encontrado este es un resumen más o menos de los paraclínicos en ese momento la paciente contaba una acidosis metabólica importante hiperlactatemia una progresión de la disfunción sistémica anemización leucocitosis trombocitopenia cuando nosotros ingresamos esta paciente nos la alertan como posible candidata de ECMO para optimización hemodinámica y lograr mejorar la perfusión y con ello volver a ofertar los órganos con un mejor estado hemodinámico al ingreso cuando nosotros la valoramos la paciente estaba taquicárdica con unas cifras tensionales limítrofes a expensas de un alto soporte vasopresor y un alto soporte ventilatorio iniciamos una canulación venoarterial femoro femoral alrededor de las 5 y 40 con estos parámetros durante el traslado presentó bastante hipoxemia sin ninguna otra complicación y posterior al iniciar el soporte extracorpóreo pudimos descender un poco el soporte vasopresor importante recalcar que esta paciente no se encontraba en el centro de atención donde nosotros estamos donde nosotros trabajamos sino se encuentra en otro hospital se encuentra en otro hospital y pues acudimos al llamado en ese en ese hospital estos son los paraclínicos con los que ingresan como podemos ver pues tienen enzimas hepáticas elevadas los azobados también están elevados la leucocitosis anemia y trombocitumina que ya más o menos habíamos evidenciado la hipernatremia que había sido recurrente durante toda la hospitalización de la paciente en parte por manejo del edema cerebral y una hipercalemia asociada también a la falla renal se le realiza este tag de tórax en donde se documenta una consolidación del pulmón derecho y en lo uno inferior izquierdo con una imagen de un derrame pleural derecho que por densidad se adjudicó posiblemente a un hemotórax este fue el manejo inicial que se planteó cuando llegó a la unidad de ECMO el tag en donde vimos el derrame pleural derecho se manejó con expansión pulmonar y parámetros de ventilación protectora la paciente en la imagen también muestra imágenes de contusión pulmonar por lo tanto se había considerado inicialmente que no era candidata para trasplante de pulmón se inicia terapia dialítica en un modo de hemofiltración venovenosa continua con unas dosis oscilantes dependiendo de la estabilidad hemodinámica una dosis inicial de 60 y posteriormente se fueron ajustando según la tolerancia hemodinámica por un balance neutro un soporte vaso activo para unas metas de tensión arterial de 70 y por la respuesta inflamatoria que había presentado y la fiebre en los días anteriores se inició un cubrimiento antibiótico curmeropene enivancomicina a las 6 y 36 se le toman los primeros gases posterior a la canulación se los presento aquí en la tabla y durante todo el día se le realiza monitorea gasométrica cada dos horas se inicia el soporte transfusional que era uno de los principales problemas que presentaba la paciente esto junto con la terapia dialítica y el soporte vasopresor y el soporte en descenso y el soporte en ecmo logramos disminuir la hiperlactatemia prácticamente hasta la mitad y recuperar el equilibrio ácido-ácido con esto logramos no solamente rescatar los riñones que inicialmente se habían ofertado sino también hígado y corazón entonces esta experiencia para nosotros fue bastante llamativa bastante conmovedora porque no solamente desde el punto de vista médico y funcional la paciente logró ofertar más órganos sino que la mamá que fue la principal acudiente durante ella nos comentó que la la intención de ella siempre había sido donar y que el poder donar más órganos y el poder proveerle una terapia que pudiera donar más órganos también era seguir como los requerimientos de la hija o los deseos de la hija entonces fue bastante comodor y bastante exitoso los tres pacientes que se trasplantaron tuvieron una buena evolución posoperatoria del trasplante esto es un poco para mostrarles y para contarles un poco algo de lo que ya han hablado que es básicamente la fisiopatología de esta disfunción muy orgánica en los pacientes con muerte cerebral como sabemos durante la muerte cerebral o en el proceso de muerte cerebral el edema cerebral y la descarga catecolaminérgica produce no solamente alteraciones hemodinámicas y cardiovasculares sino también metabólicas que pueden repercutir en la lesión orgánica como lo vemos en la paciente llamando y teniendo una fuerte presentación de hipotensión y hipoperfusión está más que descrito la disfunción autonómica en los pacientes con edema cerebral por aumento de la presión intracraniana y lo que esto conlleva que es un miocardio aturdido por una liberación excesiva de catecolaminas esto es uno de los principales problemas o inconvenientes que se ha presentado en los pacientes con muerte encefálica que presentan deterioro hemodinámico y que puede ser contraproducente para la donación de órganos principalmente a nivel cardiovascular sin embargo pues este estudio me pareció bastante importante y más para traerlo a colación porque en este estudio nos muestran como el hecho de tener una función sistólica disminuida en un paciente no contraindica la donación per se si nosotros logramos mejorar esa función cardiovascular podría llegar a ser un buen donante ese corazón o ese corazón podría llegar a permanecer bien en el receptor incluso hasta por cinco años como lo muestra este estudio lo importante no es el valor neto sino la tendencia como es lo usual en cuidado intensivo estas son las metas que nos nos proponen la UNOS para mantener el o para el cuidado del donante pero si nos centramos a ver esto puede llegar a ser un poquito contradictorio y problemático en los pacientes críticamente enfermos con muerte cerebral y disfunción cardiovascular más si tenemos en cuenta que los pacientes requieren o ellos nos proponen una meta de más de cincuenta de fracción de eyección con dosis bajas de vasopresores e inclusive ellos le dicen la norepinefrina menor a dos punto dos perdón y pues como nosotros sabemos esto es bastante difícil conseguir entonces es de pronto ahí donde cabría en función el ECMO como un tipo de soporte para el potencial donante ¿a quiénes se les pondría esta terapia o en quiénes está indicado por la literatura en los pacientes que presenten disfunción cardiovascular sin respuesta a vasopresores aquí les traigo algunos de los criterios que se utilizan en los estudios esto para un ecmoveno arterial y para un ecmo benovenoso la mayoría de los reportes o la mayoría de los estudios consideran una PAF menor de 100 como uno de los criterios principales para el ingreso de ecmo benovenoso cuando se debe realizar tan pronto como sea posible y esto ¿qué quiere decir? que no solamente se puede realizar en los pacientes en quienes ya se ha diagnosticado la muerte cerebral sino en los pacientes en quienes pueden ser o son potencialmente donantes y creemos que puedan tener una lesión neurológica irreversible y presente en disfunción cardiovascular es decir no tenemos que tener el diagnóstico de muerte cerebral para empezar a cuidar a nuestro posible donante y si bien el soporte extracorpóreo con ecmo en los pacientes con muerte cerebral ha sido un poco controvertido me llama mucho este registro es un registro del 2015 de la corte francesa que incluyó 22 mil pacientes considerados como o pues registrados como potenciales donantes donantes en donde 97 de estos pacientes habían sido canulados en ecmo y si se dan cuenta las principales diferencias entre los pacientes en los que se pudo donar o no se pudieron donar fueron incidentes médicos o rechazo por parte del equipo médico y en esto también algo un llamado de atención a lo que nos venían comentando en las dos charlas anteriores y es que los principales que nos tenemos que educar somos nosotros muchas veces no es tanto que la familia rechace el procedimiento sino que pronto no sabemos cómo comunicarnos asertivamente hacia los familiares pero este no es el único estudio que hay en este tipo de soporte para los pacientes o los potencialmente donantes en muerte cerebral hay estudios a nivel hepático de riñón hígado pulmón en donde se demuestra que en comparación con los pacientes que no están soportados la disfunción primaria del injerto como en este caso el trasplante hepático es mejor que en los pacientes que no presentan ECMO y tienen disfunción orgánica lo mismo se ve en este estudio no hay diferencia entre los pacientes manejados a nivel médico con fármacos para mantener la estabilidad hermodinámica y los pacientes con ECMO en la tasa de rechazo o disfunción del injerto pero si hay diferencia en el tiempo de instancia de hospitalización posoperatoria entonces no solamente estamos impactando en la cantidad de órganos que podemos adquirir en la cantidad de días que se pueden salvar sino también en la evolución de estos pacientes y este es otro estudio que un reporte de casos que me llamó también la atención porque uno creería que los pacientes que están inestables hemodinámicamente previos a un trasplante cardíaco puedan requerir soporte cardiovascular posterior al trasplante y en este aunque es un pequeño reporte de casos de tres pacientes solamente uno de ellos requirió soporte extracorpóreo posterior al trasplante entonces el hecho de trasplantar un corazón en ECMO no quiere decir que vaya a terminar en ECMO el receptor les quiero hablar también un poquito que me parece importante han hablado bastante de las estadísticas españolas y europeas vamos a aterrizar un poco a la actualidad colombiana y en la literatura mundial se reporta más o menos que el 20% de los pacientes con muerte cerebral potencialmente donantes son rechazados por inestabilidad hemodinámica sin embargo este reporte puede llegar hasta el 40% en la literatura médica colombiana si nos ponemos a fijarnos en la lista de espera de trasplantes en este momento hay más de 4.000 pacientes en espera o en lista de trasplante siendo el riñón el principal órgano pendiente por trasplantar con más de 3.000 receptores en espera pero la tasa de donación de órganos en Colombia es bastante baja más o menos alcanzamos a tener entre 20 y 30 donantes en el por mes en Colombia si comparamos esto con las estadísticas por ejemplo que nos mostraron del hospital de Valdebron en donde más o menos son 40 en ese hospital pues vemos cómo estamos de tasas de donación de órganos en nuestro país más o menos 8 por millón de habitantes y en este en este reporte del 2021 vemos cómo hay más de 600 hay 660 donantes órganos trasplantados en el 2001 versus los 3.000 más de 3.000 4.000 pacientes que hay en lista de espera y es que la mayoría de estos pacientes o fallecen en lista de espera o pueden esperar hasta más de un año para poder contar con un trasplante por ejemplo un corazón en urgencia cero puede durar de 3 meses a un año un riñón generalmente entre 3 meses a 4 meses entonces es importante aumentar esta esta donación y estos potenciales donantes aquí la y estoy de acuerdo con lo que decían en las charlas anteriores aquí la discusión no está en qué sirve y en qué no sirve sino en expandir el potencial en los un pool de donantes y para eso lo que necesitamos hacer es mejorar nuestros programas de donación yo no vengo aquí a venderles un ECMO sino vengo a hacer un llamado de atención para que seamos más perspicaces a la hora de diagnosticar identificar los potenciales donantes son muchos los pacientes que están esperando y para que un programa de donación sea exitoso uno de los principales los principales ítems que son importantes es el abordaje en equipo la implementación de calidad las políticas públicas pero nuestro rol como coordinadores de UCI como personales que están atendiendo médicos médicamente a los pacientes es importante y tal vez es una de las cosas en las que podemos primero podemos impactar y es que el mensaje final que les quiero dar es dejar de pensar el ECMO en el ECMO como un soporte vital sino también como un soporte para dar vida como lo mencionaron previamente la donación en muerte cerebral y ECMO no es la única alternativa hay otras cosas que se están implementando y que queremos implementar también a nivel nacional que es la donación en asistoria controlada y pues la perfusión normotérmica en ECMO si se pudiera todo esto con el fin de poder darle buenas noticias a los pacientes de que sea todavía más frecuente y de poder alegrar más vías gracias bueno muchas gracias doctora Valentina por la presentación del caso clínico que ha sido muy muy ilustrativo porque algo que nos hablaba ahora el doctor David hablaba de los equipos móviles vemos cómo se cumplió la parte de un equipo que se traslada a otra institución para hacer todo el procedimiento vemos que también se cumplió lo referente a los beneficios y a mejorar la isquemia que tuvo el donante o que tenía antes de iniciarle la perfusión normotérmica y y lo curioso es que fue un donante de categoría 4 que no necesariamente fue categoría 3 ni categoría 2 ni 1 sino fue categoría 4 o sea estaba en muerte encefálica pero no había hecho parada cardiotestilatoria entonces todo eso muestra mucho más los beneficios que podemos tener nosotros en darle soporte a estos a estos pacientes muchas gracias estoy aquí pendiente de las preguntas que nos hagan en el chat aunque ya estamos un poquitín cercanos al tiempo vamos a plantearnos algunas preguntas ahora con el caso clínico yo les preguntaría tanto al doctor Alberto como al doctor Christopher y a David la experiencia que ustedes tienen en pacientes o en donantes categoría 4 muerte encefálica sin parada cardíaca o similares a este tipo de caso clínico que hoy bien nos presentó la doctora Valentina y el doctor Pizarro me gustaría escuchar su su experiencia o su opinión con respecto a esta pregunta comienza tú David a ver primero que todo yo os quiero felicitar porque de verdad es un gran impulso y un avance grandísimo el que hayáis arrancado a tirar adelante este donante colocando un ECMO y con todo lo que implicó de aprendizaje y de desafío para el grupo y bueno nos alegró muchísimo poder participar con vosotros en la distancia y compartir ese éxito y yo creo que de verdad es para encomiable y de aprender nosotros lo hemos visto en nuestro hospital afortunadamente digamos aquí en España se utiliza muy poco muy rara vez porque hay un concepto general de esfuerzo de cuidado muy atento al donante como se ha explicado durante todo el manejo y en algunos casos en que sucede yo creo que es una respuesta que debemos siempre considerar en China uno de los artículos que comentaba Valentina ellos lo han utilizado mucho porque incluso a veces el concepto de muerte cerebral no lo entienden fácil entonces hacen hacen el paciente que está muerto cerebral lo ponen en ecmo para que haya la parada circulatoria y luego hacen la perfección regional normotérmica que es lo que ellos mostraban entonces es una cosa muy interesante y yo creo que aquí hay mucho por por aprender y es una excelente experiencia en el país incluso el ecmo portátil pero ideal o sea habéis logrado llamar la atención se puede y hay que hacerlo muchas gracias doctor David por tus palabras yo si me permitís si la pregunta es cuántos cuántos machos tipo 4 hemos visto donde hayamos tenido esa muerte encefálica yo creo no sé Cristófer trabajamos en el mismo centro yo creo que nosotros hemos visto uno o ninguno es decir pacientes en donación en asistoria controlada que iban a quirófano porque estábamos a la espera de muerte encefálica en un programa de cuidados intensivos orientados a la donación que al final no evolucionaban a muerte encefálica yo creo que uno de ellos cuando fuimos a quirófano para hacer la ecmo y para empezar el procedimiento quizá sí que vimos que a lo mejor había hecho las pupilas justo en ese momento del traslado pero realmente el mantenimiento de nuestros donantes yo creo que lo hacen muy bien los intensivistas nuestros colegas los intensivistas y yo yo no recuerdo ninguno así quizá uno que cuando estábamos oye yo creo que está enclavado pero ya estábamos en el procedimiento y continuamos con el procedimiento no sé Cristófer si tú recuerdas alguna experiencia sí bueno yo yo entiendo que la pregunta de Valentina va orientada a casos similares como los que ella plantea no yo creo que como dice David no no tenemos experiencia en esto porque por suerte tenemos una maquinaria bastante bien en Granada en España y los tiempos de espera en muerte encefálica son cortos entonces la probabilidad de tener ahí una parada cardíaca o tener una complicación de este tipo es menor por ejemplo tú Valentina planteabas todo el trastorno metabólico o el trastorno hormonal esto empieza a presentarse cuando ya tienes muchas horas de evolución o incluso días o incluso en algunos países están descritas hasta semanas en muerte encefálica entonces la mejor estrategia aquí es acortar los tiempos yo te doy enhorabuena y os felicito por el por el caso que planteas porque yo creo que es un gran reto sobre todo desde el punto de vista de manejo de los compañeros técnicamente indudable es complejo y la la ECMO móvil y todo esto requiere una gran destreza pero yo creo que el mayor reto es pensar fuera de la caja es plantear una nueva idea sobre la mesa y todos los demás te pueden decir pero estás loco y la pregunta a mí que me genera porque no me quedó claro cuando lo planteaste es si esta decisión se hizo antes o después de hablar con la familia y tener o no el consentimiento de donación yo tengo entendido que en Colombia ahora tenéis una ley como la española optin out que por defecto todos somos donantes a menos que haya oposición entonces indiscutiblemente sería correcto dar el paso sin la entrevista pero no me quedó claro si ya habían hablado con la madre o no este aspecto la madre desde el primer momento pues no desde el día que llegó pero si en las primeras horas después del diagnóstico del trauma craneoencefálico severo con las imágenes se le fue como abordando de la gravedad de la situación y de la alta probabilidad del desenlace en muerte cerebral y la paciente al ser del área de la salud también ya había manifestado previamente tanto a la madre como a algunos otros familiares que ella quería ser donante entonces digamos que el tema del si bien aquí como se bien lo dice está la ley de que podamos adquirir los órganos sin un permiso pues digamos que la idea no es hacerlo en contra de la familia ni a la fuerza entonces se fue abordando de manera paulatina pero como tal el consentimiento y la y la decisión de ese donante se tomó después del diagnóstico muerte en su área perdón perdón que intervenga Valentina excusarme es que yo creo que hay una cosa muy importante nosotros tenemos que comentaros que en España más del 60% de nuestros donantes tienen más de 60 años o sea un donante joven y por politrauma aquí en España el 4% son donantes por trauma vosotros sois el 60% jóvenes y politrauma como el que explicaste quiere decir que eso lo vivimos hace muchos años cuando yo era jovencito teníamos esos casos de muerte encefálica recuerdo que se nos paraban que todo y era complejísimo pero eso hace muchísimos años las cosas se han evolucionado y esta evolución que tiene que ser acelerada en Colombia y esos casos que tenéis no se pueden perder esto quiere decir una llamada de atención ojo trabajemos en el donante desde antes que lleguemos al diagnóstico de muerte cuidémoslo exquisitamente si es un esbordaje se hizo un enfoque quizá muy neuroquirúrgico a cuidar el cerebro pero no se había drenado el neumotórax o el hemotórax no se había hecho esos manejos que hubieran hecho más exquisito el cuidado de ese donante que yo creo que es un gran aprendizaje el que nos das aquí Valentina con este caso muchas gracias si puedo añadir algo la verdad es que el caso es espectacular enhorabuena por vuestra pericia técnica y la verdad es que quería que haya salido bien pero como ha dicho David y además tú luego abogas por la utilización de la ECMO como un método de mantenimiento como puente A me parece una estrategia adecuada pero hay que tener en cuenta varias cosas lo primero en un paciente de muerte encefálica si ya tenemos el consentimiento es una cosa que se puede hacer porque es un paciente fallecido según la ley pero un paciente en asistolia recordad que tenemos que pedir el consentimiento a la familia para hacer esta técnica ya que cualquier actividad o cualquier técnica pre-morte dirigida a la donación a la donación exclusivamente es decir ya no es una técnica para salvarle la vida sino para facilitar o utilizar la donación debemos contar con el consentimiento explícito de la familia por lo menos en España no sé si esto será igual en Colombia pero la mayoría de las legislaciones apuntan a que si se va a tener una técnica de preservación pre-morte en un paciente vivo que no ha fallecido todavía o sea no se ha limitado es decir no en una muerte encefálica requiere una información detallada y un consentimiento y luego la otra cosa que me gustaría hacer mención a lo que ha dicho David es verdad vosotros tenéis donantes desgraciadamente jóvenes al contrario que nosotros que tienen una potencialidad de donación impresionante es decir que pueden donar muchísimos órganos y salvar a muchas personas en España la utilización de ECMO la edad media de nuestros donantes es de 65 años y aún así conseguimos sacar muchos órganos de estos pacientes a utilizar aprovechar muchos órganos pero quizá para utilizar la ECMO a lo mejor habría que tener algunos criterios para optimizar su utilización porque la ECMO no deja ser una técnica cara costosa en recursos humanos y técnicos quizá habría que clarificar o establecer de antemano qué criterios para qué rentabilidad queremos utilizar la ECMO o sea yo una persona de 80 años o de 75 años que sólo puede dar riñones e hígado quizá y de una manera muy subóptima a lo mejor no implicaría la utilización de la ECMO de manera sistemática depende un poco también habría que dividir en cada caso pero es algo que a lo mejor hay que tener en cuenta porque es verdad que es un recurso caro y costoso y no todo el mundo lo tiene esta chica tuvo suerte de estar cerca o a mano de un equipo con la apariencia que tenéis vosotros y con los recursos que tenéis pero no creo que esto pase en todas partes en Colombia quiero adicionarles algo pues digamos complementar algo del caso parte de la persistencia para mejorar el soporte hemodinámico pues mejorar la perfusión de esta paciente es que dentro de la institución también estábamos con un chico de 14 años que está en lista de urgencia cero para trasplante de corazón pues esta paciente joven como ustedes lo dicen pues desgraciadamente es uno de los principales fuentes de donante en el país la intención del TAC de tórax que nosotros tomamos al ingreso de la unidad de ECMO fue precisamente para poder medir el corazón y clarificar si era pues apto para el niño que estábamos cuidando aquí en la unidad también entonces digamos que si bien es un recurso caro y difícil de conseguir el beneficio de poder estabilizar hemodinámicamente órganos que previamente estaban sanos pues dio resultado en estos pacientes y más que todo lo que el mensaje final que les daba no es sirve no sirve se hace no se hace sino abramos la mente tenemos muchos potenciales donantes que no estamos capturando de manera adecuada o cuidando de manera adecuada y sin muchos pacientes por recibir órganos entonces es como como ser líderes en el proceso de donación gracias bueno muchas gracias de verdad que las respuestas han sido muy interesantes doctora Valentina tiene un gran trabajo ahora que es hacer esa publicación porque de acuerdo a lo que han dicho los expertos pues las experiencias de ellos van encaminadas hacia otro nivel y nosotros pues hemos tenido una experiencia que no es lo común y lo usual o sea que ese es un caso report que tiene que estar en el en el transplantation mínimo bueno tengo una inquietud escuchar al doctor David Paredes hablar de que no nos recomienda a nosotros empezar el programa con doble balón triple lumen pero yo escuché al doctor Alberto y si yo me fuera donde el doctor Alberto le dijera doctor yo quiero implementar mi programa en Colombia y usted veo que tiene muy buena experiencia en donantes en asistolia o sea que usted está trabajando le pregunto usted está trabajando entonces es con percusión en frío entonces no 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 me expliqué mal no no lo que yo a lo mejor disculpe si me expliqué mal nosotros empezamos en el 2015 con la donación en asistolia y empezamos como todos los centros yo creo con súper rápida pero allí lo único que aprovechamos como mucho era riñón y a lo mejor pulmón yo nunca he utilizado el doble balón triple lumen esto es algo casi arcaico en nuestro país pero sí en lo que sí hace mi hospital a diferencia de la mayoría de los hospitales españoles yo creo y del mundo salvo Reino Unido nosotros hacemos canulación post-mortem en el 90% de nuestros pacientes tenemos grandes cirujanos con muchísima experiencia como ha hecho el doctor Mazzo que pueden canular en el plazo de 3 minutos 4 minutos la canulación abdominal pero ya el de hecho el año pasado creo que solo hicimos 4 súper rápidas porque solo eran riñones pero habitualmente nosotros ya utilizamos perfusión regional normotérmica la gráfica que yo puse era la experiencia nacional desde el 2009 creo que era hasta entonces cuando sí que se empezaba con la súper rápida y había algunos casos de doble balón triple lumen pero de hecho el doble balón ya yo creo que ha desaparecido la práctica habitual en España es algo arcaico yo creo que David Paredes a lo que se refería es que teniendo la expertise técnica que tienen en ECMO sería una pena desaprovecharla cuando ya la evidencia porque nosotros aprendimos esto lo aprendimos por el camino de piedras es decir nos dimos cuenta que esta pero ustedes ya cuentan con una evidencia de varios países entre ellos España país hermano y además encantado de ayudar que dice que la ECMO es sin la PRN la profesión regional es sin duda el camino a seguir porque mejora la calidad y la cantidad de órganos a recuperar pero nosotros empezamos con poca experiencia con pocos medios y muy temerosos pero la experiencia después de casi 10 años haciéndolo nos dicen que ese es el camino yo creo a eso serviría David no sé si quieres explicar sí y es lo que tú dices es lo que tú dices Alberto es decir yo creo que la perfusión digamos el catéter de doble balón y triple lumen lo usamos cuando empezamos con la no controlada y eso lo hacían los solanteses lo hacía alguna vez algún equipo de Madrid en la no controlada nuestro equipo en el hospital dijimos nunca vamos a poner eso los pusimos creo que una o dos veces los usamos los mostramos y ya están hasta cuidados guardados no se han utilizado y por favor no lo saque nadie porque no sirven para nada eso es perfusión en frío para sacar riñones y nada más eso es ser troglodita cuando las todas han cambiado y no hay por qué ofrecer unos órganos de donantes jóvenes que pueden haber una sistolia controlada en Colombia como decía Christopher hasta los 50 años empezar con el donante ideal y empezar con frío no, 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 no es que no no, no, no se puede si ya ese donante exquisito ideal se le puede obtener hígado y riñones vamos por todo y con buena calidad y con buenos resultados ya está páncreas yo quería hacer un comentario si nosotros somos estrictos en nuestro hospital cuando nosotros vemos nuestro protocolo nosotros seguimos teniendo la extracción de riñones en los nacionales esto la controlada mediante percusión fría no 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 implementamos la ECMO únicamente para la extracción de riñones es cierto nunca ponemos el balón de doble luz porque nosotros hacemos canulación post-morte no hacemos un acceso pre-morte a través de la femoral lo que pasa es que es una asignatura que tenemos pendiente y ahí siento admiración por el equipo del Climic que tiene esto ya muy bien definido ellos son pioneros en todas estas estrategias y han generado la evidencia lo que sucede es que también lo que lo que nos ha ido pasando es que con la experiencia hemos ido modificando los criterios y en lugar de hacer lo que hacíamos al principio que es lo que ha dicho Alberto que los donantes de la asistía controlada fundamentalmente eran donantes de riñones ahora hemos ido adquiriendo experiencia y actualmente en nuestro protocolo hemos igualado completamente los criterios de donación hepática de asistía controlada y de muerte en separado entonces la práctica totalidad de los donantes en asistía controlada son donantes hepáticos o son potenciales donantes hepáticos al ser donante hepático ponemos perfusión regional en la práctica entonces en realidad en la práctica la acabamos poniendo en casi todo mi comentario personal si a mí me trasplantaron un riñón me gustaría que se hubiese extraído con perfusión regional normotérmica indudablemente en lugar de con perfusión fe bueno pues muchas gracias porque ya nos aclararon que hay una experiencia que se vivió que no tenemos por qué nosotros repetirla y eso es importante porque si ya se ha evaluado y ya se tienen unas técnicas mejores pues nosotros tenemos que empezar con lo mejor y con lo actual por eso muchas gracias y quería que esa pregunta fuera aclarada para el auditorio tengo una inquietud y quería transmitírsela al doctor Christopher nosotros en Colombia a pesar de que manejamos únicamente muerte encefálica tenemos unas diferencias de negativas familiares de una región a otra podemos tener negativas familiares casi del 50% en una regional como negativas del 25% o 30% ¿qué porcentaje de negativas familiares manejen ustedes con relación a este tipo de procedimiento cuando se sientan a hablar con la familia y les solicitan los órganos me podría comentar sobre ese punto hablando en global en lo que serían las cifras españolas nos movemos en torno al 15-20% de negativas lo que la experiencia nos ha enseñado es que en la población aproximadamente el 15% tiene claro que quiere ser donante ya se lo ha planteado y lo ha hablado con su familia con su entorno el 15% tiene claro que no y el resto el 70% no se lo ha planteado es esto de que sabes que la muerte está ahí que algún día te morirás pero no te lo has tomado en serio de momento entonces ahí es muy importante la intervención de un coordinador de trasplante con experiencia que sepa abordar muy bien esa situación entonces también es yo creo que es clave tener una red de un sistema sanitario sólido y que genere confianza en la ciudadanía porque por ejemplo cosas como el tráfico de órganos o situaciones así que a veces las personas ven documentales en la televisión o tienen o un día sale una noticia en la prensa cosas así generan mucha inquietud y desgraciadamente como siempre las noticias negativas quedan en nuestra memoria para siempre porque la evolución nos ha hecho ser así si recordamos lo malo no nos vuelve a pasar y sobrevivimos entonces y las cosas buenas no no sale en la prensa cada vez que se trasplanta un órgano y se salva una vida pero una vez que ocurre cualquier cosa un poco extraña o cuestionable incluso a veces se tergiversa y la prensa amarillista lo explota ¿no? como herramienta entonces hay que hay que trabajar mucho también la parte esa de de confianza en el sistema sanitario ¿no? por ejemplo Valentina planteaba que justamente esta donante tenía clarísimo la donación porque pertenecía al sistema sanitario entonces lo conoce de dentro sabe lo que es sabe la buena voluntad de sus compañeros y por eso no tenía la más mínima duda y yo creo que eso eso lo tiene que ver el paciente también desde el primer momento que entra por por la puerta del hospital para ser atendido para ser ayudado para ser soportado consolado desde ese por eso el aquí en España se considera que el programa de donación y trasplante es como un test de calidad de los hospitales para que funcione bien tiene que todo el sistema en el hospital funcionar bien el momento de la entrevista y que te digan si o no no solo depende de de las ideas que lleva en la cabeza el paciente y la habilidad en las palabras del coordinador no depende de de cuál ha sido toda la experiencia de ese paciente mientras ha sido atendido ha sido cuidado correcto gracias doctor es el caso es el caso del paciente que podemos tener en sala de hospitalización que tiene una patología neurológica y bueno entró el coordinador el médico la familia accedió pero todo ese proceso que viene de hacerle una intubación para ventilación mecánica no terapéutica luego decirle a ella vamos a intubarlo vamos a pasarlo a la unidad de cuidados intensivos vamos luego a hacerle limitación del esfuerzo terapéutico luego vamos a canularlo y vamos a hacerlo durante todo ese proceso de información que es el derecho que tiene el familiar a la información para que el subrogado o el mismo paciente en ese proceso no pierden ustedes muchos donantes no no necesariamente cuando por ejemplo contrastando la donación en asistolia controlada y la muerte encefálica teníamos miedo y la experiencia es que la gente entiende mucho mejor la muerte en asistolia porque es la forma clásica de morir que entiende la ciudadanía para nosotros la donación en asistolia controlada era lo nuevo que nos generaba inquietudes pero para la ciudadanía que no contemplaba diferencia entre una cosa y la otra asume mucho más sencillamente que a su familiar tú le hagas una intervención quirúrgica después de que ha muerto como ellos lo conciben muerto corazón parado cuerpo frío y con el aspecto de padecido lo que usted plantea que son los cuidados intensivos orientados a la donación yo creo que ahí sin duda hay que ser transparente hay que explicar todo pero la entrega a la información también debe ser escalonada respetando los tiempos de esa familia yo hace poco daba una una charla sobre esto y daba un ejemplo imagínese usted que una señora va a hacerse una mamografía y de control para screening de cáncer de mama y cuando se hace la mamografía el técnico de rayos que ha visto la imagen sale una imagen típica de cáncer de mama el señor abre la puerta va y le dice señora sepa que tiene un cáncer de mama y se abre la puerta lo habitual es que el técnico no diga nada el radiólogo tampoco se haga un informe ese informe se pase a su ginecólogo que le ha solicitado la mamografía de screening y en una conversación calmada días después se le informa a la señora se le ha estado engañando no se le ha estado engañando se le ha estado ocultando información no se le ha estado ocultando información se ha buscado el momento adecuado y las circunstancias adecuadas para ver esa información entonces yo plantearía que toda esa información hay que explicar verla con una perspectiva como esta no estamos ocultando lo que estamos es entregando primero una información tenga claro usted que su familiar tiene una patología muy grave muy seria irreversible tenga claro usted que no tiene sentido que hagamos nada más perfecto lo entiende y lo comprende tenga claro usted que su familiar va a morir perfecto lo entiende vamos a planificar el final de vida de su familiar bien dentro de ese final de vida cabe la posibilidad de donación encaja con los valores de su familia a ustedes les encaja el procedimiento si perfecto hablemos de cuidados intensivos a la donación le garantizamos que no le vamos a causar dolor ni sufrimiento y le explicamos honestamente cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer esa familia porque si tiene que hacer esfuerzos a lo mejor va a pasar dos días más en el hospital a lo mejor tiene que estar en la sala de espera en la UCI etcétera etcétera pero también hay que hacerle ver los beneficios a lo mejor puede ser beneficioso tener más tiempo para iniciar un proceso de duelo beneficios directos para ellos no solo beneficios para la sociedad o con la donación de duelo y que se sientan en todo momento arropados protegidos acompañados y que tengan una forma de acceder al coordinador de trasplantes o alguien responsable rápidamente cuando a ellos les surjan inquietudes porque a veces lo que sucede es que tú tienes una familia y vamos a suponer que esas familias son cuatro miembros y el día que hablas y planteas todo lo tienes con tres perfecto y de repente doce horas después aparece el cuarto familiar y ese cuarto familiar empieza a tener una conversación y a generar unas inquietudes que si tú no las atajas pronto en el contexto emocional que tiene esa familia a lo mejor lo que genera es una ansiedad y una preocupación que hace refutar la idea de la donación entonces también que ellos tengan un acceso rápido a un especialista que le pueda responder todas sus preocupaciones es muy importante muchas gracias doctor ya para ir cerrando quiero perdón si no quería hacer un comentario pero no es muy sencillo como ha dicho mazo doctor mazo realmente la donación a las historias si atendemos a números el índice de negativas en España es menor que cuando es muerte encefálica quizá por lo que dice el doctor mazo sobre que entienden mejor lo que es una sistolia que una muerte encefálica que a veces les cuesta y añadir a lo que ha dicho mazo completamente verdadero el tema de dar la información escabonada es también ser transparentes y cuando hablamos y ya sé que no es el mismo tema pero unos cuidados intensivos orientados a la donación hablamos de posibilidades es decir nosotros no decimos vamos a ingresar a este paciente para que sea donante porque pueden pasar muchas cosas en el camino como usted dice puede pasar que en la evaluación detallada de ese donante no tengamos algo que contraindique la donación un HIV o algún tipo de patología o puede ser incluso que tengamos alguna complicación que impida la posibilidad de donación entonces siempre hay que ser muy honesto con la familia y la familia lo entiende muy bien si lo haces con honestidad es decir el hecho de que ingresen la UCI es para optimizar la posibilidad de donación pero puede que ese escenario no llegue afortunadamente esto pasa en muy pocas ocasiones pero la familia tiene que estar informada en todo momento con honestidad y con madurez de lo que va a hacer y habitualmente la familia responde muy bien ante todo este tipo si se es transparente ellos entienden y aceptan y habrá menos problemas incluso que con la muerte en cefálica gracias doctor Alberto muy amable un último comentario perdón es y si la familia no está no pasa nada tenemos una legislación que defiende el derecho de ser donante a menos que conste oposición entonces lo correcto es ir protegiendo ese potencial donante para que no se pierda la oportunidad de donar hasta que podamos sentarnos a conversar con la familia porque a veces el orden de las circunstancias cambia claro no tenemos un familiar no vamos a perder la oportunidad bueno gracias por ahí veo la mano del doctor Camilo ya llegó a nuestra aula virtual bienvenido doctor Camilo cuéntenos cómo le fue y su participación no 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 bueno primero que todo saludarlos a ustedes de verdad que a mis amigos Alberto Christopher David a ti también Rubén por la dirección de este webinar quiero primero pues como les digo agradecerles para nosotros de verdad esto es una iniciativa muy importante desde la Asociación Colombiana de Medicina Crítica Cuatro Intensivo aprovecho también este momento para agradecer a nuestros amigos de España su acogida quiero decirles que estuve o tuve la valiosa oportunidad de compartir con ellos así hubieran sido momentos cortos pero una información muy valiosa experiencias muy importantes y creo que han redundado ya en algunos resultados que estoy seguro van a ser provechosos para nosotros quiero reiterarle a David a Cristian Alberto que pues esta sigue siendo su casa que de aquí en adelante créanme que van a estar un poco más ocupados no sólo con lo que están haciendo en España sino lo que van a tener que hacer en Colombia y así como para hacer unas preguntas muy sencillas la primera para Alberto qué pena Rubén entonces como para aclarar algunas cosas Alberto en tu experiencia ahorita en Colombia estamos digamos en una disyuntiva en programas de formación para donación para competencias de directores de programas de trasplantes y estas cosas y se han implementado algunas políticas específicas digamos como que cada clínica ahora tenga un médico digamos estamos orientados solamente a abordar este tema de donación con los potenciales donantes que salgan allí se reporta a una red local y eso a una red nacional tú en lo que en la experiencia que has tenido y ahorita que acabaste de llegar inclusive de Brasil de dictar cursos de formación para especialistas en donación cuál es tu recomendación inicial es guiarnos por un curso aquí tenemos la oferta de más de 10 o 20 cursos que como muy bien ha mencionado Rubén no son cursos de formación sino cursos de información y entendiendo que esto es una pues obviamente un tema prioritario cuál sería tu recomendación para nosotros y obviamente seguramente después vamos a estar buscándote para tener otras reuniones como viste desde un principio con el Instituto Nacional de Salud que en Colombia es la entidad que de alguna manera es la que regula este tipo de actividades entonces esa sería la primera pregunta para ti Bueno yo creo que yo creo que lo hemos dicho los tres la importancia de la formación al o sea el personal sanitario es probablemente el primer objetivo al que tenemos que formar y sobre todo el personal sanitario directa o indirectamente relacionado con el proceso de donación más que hacer campañas de formación a la población que creo que realmente pueden tener su utilidad pero la población habitualmente va por delante de nosotros entiende mucho más el proceso y el primer obstáculo como ha dicho el doctor Mazo para la implementación de estos programas es el propio profesional entonces yo no escatamería ningún recurso en formar a los profesionados sanitarios en primera instancia hoy en día podemos utilizar las nuevas tecnologías hay una parte teórica donde se puede además hablar de ética hablar de requisitos legales las nuevas tecnologías nos ayudan un poco a llegar a más gente y luego a la gente que va a estar más directamente en contacto con estos pacientes las personas que van a canular las personas que van a estar en contacto con la familia se pueden hacer talleres prácticos para mejorar esas habilidades pero yo creo que antes hay que hacer una siembra para que la gente sepa lo que es la historia controlada el conocimiento cambia la percepción y la percepción cambia la actitud nosotros nos hemos encontrado cuando empezamos en España hicimos un esfuerzo enorme en formación esos fondos destinados de la Organización Nacional de Trasplante en el 80% se fueron a programas de asistolia para formar programas de asistolia y aún así cuando empezamos los programas en mi hospital recuerdo que había médicos que nos llamaban asesinos me han dicho que estáis matando a gente para sacarle los órganos esto lo hacen los propios médicos del hospital no lo hace la población por lo tanto ellos tienen que saber lo que es tenemos que ser transparentes en el hospital formar 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 hay formaciones de diferentes niveles más especializada menos especializada nosotros hemos formado casi a 2000 médicos de las áreas de críticos en un programa de donación en asistolia yo creo que hoy en día no hay casi ningún médico que no sepa lo que es una asistolia en qué consiste cuál es el procedimiento y luego aquellos que están más dedicados que van a estar más que esto se supone que la actitud es la adecuada hay que formarles en habilidades habilidades comunicativas y luego habilidades técnicas pero por lo que veo tenéis las habilidades técnicas por lo menos en el tema del AIMO las tenéis es básicamente habilidades a lo mejor en el proceso de evaluación en el proceso de información y luego a todo el mundo la enfermera es importante el médico de la planta que a lo mejor no tiene o los técnicos de laboratorio es importante porque lo que dice Christopher para preservar la confianza en el sistema el sistema tiene que estar muy unido es decir todos tienen que ir a una y tienen que decir sí aquí se hace una asistolia y todo el mundo tiene que saber lo que es pero sobre todo aquellos que están directamente relacionados la población irá después yo no me gastaría dinero en hacer cursos a la población o información como tú dices a la población yo diría formación a los médicos cuando sabes comprendes cuando comprendes percibes mejor y cambia tu actitud yo creo yo iría por ahí ok Alberto una pregunta para David David bueno tú que formaste parte de este caso clínico que mostró Valentina que cada que tomaba unos gases arteriales hablábamos hay una situación para ti para Cristian y para Christopher es en algunos este caso no tanto pero en algunos momentos hemos tenido unos pacientes en que por algunas circunstancias bien sea por condiciones clínicas o por reportes de laboratorios los grupos de riñón o de corazón o de hígado empiezan a rechazar esos pacientes y es para para nosotros muy importante entender esos criterios extendidos o hasta donde negociamos podemos llegar nosotros a negociar todo ese esfuerzo que podríamos hacer desde cuidado intensivo y no perder ese donante si tú recuerdas David aquí lo que hacíamos era ya llevo el lactato en nueve trata de que te esperen una hora a ver si lo bajas a siete a ver si lo bajas sí entonces eso fue complejo digamos hacer esa aproximación con los grupos ustedes en su experiencia cuando tienen pacientes limítrofes esos criterios extendidos por ejemplo una hemoglobina glicosilada por ejemplo una proteinuria por ejemplo esas circunstancias cómo las manejan o sale el paciente de la lista o cómo lo puede abordar uno a ver yo yo creo que es un tema muy muy clave lo que comentas Camilo porque creo que hay que ir expandiendo poco a poco los criterios de aceptación afortunadamente lo digo en un sentido positivo allí en Colombia la mayoría de los donantes son jóvenes y en situación ideal de modo que el problema no es tanto los antecedentes previos que haya sino la circunstancia hemodinámica y de catástrofe que se presentó alrededor de la patología cerebral grave o de la patología cardíaca la recuperación lo que sea yo creo que ahí es donde hay que trabajar mucho en intensivos si tenéis que esforzaros para que eso sea y allí el tiempo que se le pide a los equipos de trasplante dadme tiempo para yo recuperar démosle tiempo para reevaluar démosle tiempo para corregir hemoglobina corregir la hipernatremia mejorar los gases el lactato poder trabajar hemodinámicamente y en oxigenación reclutamiento pulmonar etcétera y luego ya expandiremos a el paciente que tiene una hemoglobina glicosilada anterior que es un diabético pero ese paciente no tiene nefropatía establecida crónica entonces ¿por qué la hemoglobina glicosilada simplemente quiere decir mal manejo no me servirá para el páncreas pero para el hígado y los riñones será perfecto incluso en algunos casos para corazón si no hay coronariopatía asociada ya lo decía muy bien Valentina que me encantó cuando ella comentaba esos corazones aturdidos dejamos los que se recuperen démosles tiempo no hay que irme a quirófano y a toda carrera y a sacarlo cuando puedo en 10, 12, 24 horas recuperarlo se habla a la familia se explica y todos tenemos paciencia y hay tiempo de montar lo mejor las cosas incluso si yo no lo puedo estabilizar me lo llevo al vecino o le pido al vecino que me ayude hay que tener la la el ser capaces de pedir ayuda y colaboración a otros equipos y soporte y orientación yo creo que eso es lo que hay que hacer y luego los criterios pues nosotros trasplantamos donantes en hígado y en riñones hasta 80 85 si son más marginales más de mayor riesgo pero si uno ha llegado hasta los 80 pues por algo ha llegado hasta los 80 de modo que hay que hay que ser expansivos hay que ser expansivos si no ya nosotros aquí uno cuando supera una cierta edad ya lo dicen muy viejito si no pero no hombre uno tiene su corazoncito y también le gustaría yo quería comentar yo entiendo lo que tú dices Camilo que incluso hasta puede resultar frustrante como coordinador de trasplante que tú pongas en marcha un proceso de donación de una cistola controlada y luego te encuentras que equipos de trasplante que están entrando en un terreno nuevo tengan miedo de arriesgar a lo mejor algo que ni siquiera en realidad es un riesgo pero como para ellos es nuevo entramos otra vez en lo mismo necesitan necesitan educación necesitan cambiar su perspectiva para para darse cuenta de que en realidad no están en un escenario de riesgo entonces muchas veces lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente nosotros ya conocemos nuestros equipos de trasplante que cosas le gustan que cosas no le gustan o con qué experiencias están más acostumbrados o no entonces cuando tú tienes un caso en el que tienes posibilidad de ir adelante con un proceso de donación alterar el orden de ese proceso que yo expliqué en la presentación y hacer la oferta antes lo que nosotros llamamos una pre-oferta es decir sentarte a hablar con tus equipos de trasplante con los equipos que tienen las listas de esperas potenciales antes de poner todo en marcha incluso antes de sentarte a hablar con esa familia a ver si ellos trasplantarían ese órgano ese riñón ese hígado en cuestión y entonces ahí ya tú vas en un consenso con el equipo trasplantador y le permite también un tiempo para digerir la información y luego también un feedback una vez que se rompe un paradigma como con el caso que habéis comentado que presentó Valentina hacer mucho feedback mucha explicación mucho tal revisar la evidencia mira esto que acabamos de hacer lo han hecho en otro sitio ha salido bien podemos seguir haciéndolo tal acabe acabe saliendo bien o acabe saliendo mal porque a veces los procesos acaban mal aunque lo hayamos hecho todo bien y esto requiere paciencia y tiempo ninguna cosa buena importante en la vida sale fácil y rápido esto te lo digo es porque yo recuerdo el último caso precisamente el que entramos Christopher te acuerdas que tú me me llamaste casi el último día de estar allí que fue un paciente tal vez tenía 72 años y fue un donante de hígado en el que tú me invitaste a ver cómo era el proceso entonces yo pues obviamente quedé asombrado ante eso y pues ver a todo el grupo de verdad ya pues obviamente manejando el mismo concepto pues las cosas funcionan diferente entonces pues eso es importante y yo creo que hay que trabajar en esos aspectos y les agradezco a ustedes de verdad todo el apoyo que nos han brindado desde este que es el inicio entonces no sé Rubén yo te dejo ya como esas eran las dudas que teníamos y y bueno Camilo tienes tienes nuestro contacto ¿no? y si a lo mejor da tiempo y es posible te podemos poner de interlocutor algún equipo cirujano o aquí porque al final lo que está del otro lado es una vida ¿no? totalmente de acuerdo entonces tener un poco ese feedback esa conversación yo creo que desde el grupo estaba pensando desde el grupo de pronto institucional aquí en nuestra clínica y también de pronto de la asociación buscar esa 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 aproximación con los grupos específicos de trasplante hígado corazón pulmón y poder también las experiencias con ustedes porque ya es muy específico hacia ese grupo digamos de intervenciones entonces yo creo que allá será nuestra nuestra próxima nuestra próxima reunión académica y ya pues creo que esta hora les quedó bien ¿cierto? no es tan tarde tampoco ya está no está bien Alberto ya tiene ya es hora no que tengo al niño berreando ahí detrás que no se quiera acostar hasta que yo la cueste pero imagino que más está Christopher está igual así que pero no no encantados la experiencia y encantados de esta experiencia bueno finalmente pues yo también estoy encantado de haberlos visto a cada uno de ustedes reconocido nuevamente pero quería hacer una última pregunta y creo que fue Christopher el que presentó la diapositiva del Masters 5 cuéntame la experiencia de ustedes nosotros llevamos con esto la eutanasia desde el 2015 y a la fecha pues son 7 años y llevamos casi el mismo número de eutanasias que ustedes han hecho en un año 185 eutanasias ¿qué experiencia tienen ustedes con eso? con la eutanasia y la donación de órganos ¿la han tenido? sí hemos tenido ya varios casos en nuestro hospital y en el entorno muchos España tiene una cosa peculiar que es que llega tarde pero cuando llega por lo menos todo lo que tiene que ver con donación y en el ámbito sanitario cuando llega es como una locomotora de vapor que luego no la para nadie y hemos tenido ya muchos casos en el entorno español y mucha discusión al respecto desde el punto de vista técnico no hay mayor complejidad desde el punto de vista logístico la complejidad es que este paciente que le vas a aplicar eutanasia muchas veces es un paciente que está en su casa o está en un entorno extra hospitalario entonces todos los pasos que tienes que dar antes de ir al quirófano los das a lo mejor en la casa del paciente buscar un momento en que a lo mejor vaya al hospital por cualquier razón para sacar una analítica para hacer las serologías para hacer pruebas inmunológicas microbiológicas etcétera entonces es un reto logístico principalmente y en mayor medida desde mi punto de vista es un reto humano y de habilidades no técnicas porque la multidisciplinaridad es aún mayor y las diferencias o sea las distancias entre los distintos interventores del proceso es aún mayor entonces ya no estás tratando entre intensivistas cirujanos médicos de urgencias no a lo mejor estás tratando con un neurólogo que ha estado 40 años en una consulta de neurología viendo pacientes de esclerosis múltiples que no ha tocado un respirador que no ha entrado a un quirófano que no ha visto morir un paciente en una situación crítica desde hace muchísimos años y entonces entra en una situación nueva que genera un distrés moral de con todo respeto y no quiero ser cruel de matar a un paciente haciendo las cosas bien pero es algo que no es lo que mueve a alguien para hacerse médico son escenarios emocionales muy complejos entre los distintos profesionales y con un abismo a lo mejor entre lo que puede ser el coordinador trasplante el anestesista el cirujano y el médico que va a dar la asistencia a la muerte entonces yo cuando hemos hablado de esto hemos encontrado que hay dos elementos claves un briefing inicial es decir cuando va a haber un caso de esto que todos los interventores se reúnan una reunión oficial digan todo lo que tienen que decir y elaborar un plan único que es el plan que se le va a entregar al paciente porque no vas a ir un momento dado a decirle algo a la familia que está en ausis te vas a sentar con el paciente a conversar que él va a construir y diseñar su plan de final de vida él ya se lo está imaginando y a lo mejor lleva años pensando en esto entonces cuando tú le vas a explicar esto lo que más le genera la ansiedad es que de repente tengan que haber cambios a última hora ¿no? sí entonces un solo plan bien consensuado entre todo el equipo y cuando y cuando se termina ya todo ha pasado un debriefing en el que todo el equipo se pueda abrir en un ambiente de seguridad psicológica y decir cómo se ha sentido cómo lo ha vivido y cómo lo ha pasado y en esas reuniones ha habido más de una lágrima porque es un momento de muy muy trascendente muy trascendente ok gracias Christopher bueno ya dependemos ahora del doctor Camilo que nos haga las citaciones para volvernos a reunir quiero darle las gracias a Christopher a Alberto quiero darle las gracias a David a Valentina al mismo Camilo por la iniciativa que ha tenido con esta motivación de la donación y el trasplante y bueno doctor Camilo esperamos entonces su próxima citación para reunirnos nuevamente los cuatro y las otras cincuenta y siete personas que hoy estuvieran escuchando a nuestros expertos desde desde la AMS bueno muchas gracias y hasta la próxima hasta luego adiós buenas noches buenas noches adiós chao